Creo que finalmente lo engancha a uno. Para el humor sí es muy importante eso, nosotros sí nos hacemos grandes sacrificios para lograr que ese tiempo en el que se cuentan los chistes coincida perfecto con la intención narrativa. Eso no hay un método para saberlo, es simplemente feeling, es al oído y hacerlo mil veces hasta que uno oye la grabación y se ríe, ahí uno dice ya estamos bien. Sí, que si algo hemos encontrado nosotros que ha sido muy afortunado es un método de trabajo que nos permite lograr un ritmo específico, por ejemplo nosotros nos sentamos con el iPhone y grabamos todas las voces al tiempo y hacemos el diálogo ahí mismo, cosa que es muy importante porque en muchos casos, incluso en casos de producciones con una infraestructura más elaborada, cada actor llega por su lado y graba lo suyo y puede que quede muy bien, pero digamos en nuestro caso nos ha servido muchísimo poder estar ahí los tres al tiempo y grabar todas las carajadas que se nos ocurren, incluso por encima del guión. Y pues también tener en cuenta que la mayoría de los episodios que grabamos nosotros tienen como entre 4 y 5 minutos de duración, que después procedemos a recortar a dos, porque esa es la otra. A uno se le ocurren 20 mil genialidades, uno cree que todo es la verraquera y todo está chéverísimo, pero a la largo uno tiene que hacer un compromiso con el producto final, por eso el formato que decía Santiago es tan importante. Si vas a hacer dos minutos de animación, tenés que comprometerte con los dos minutos y qué pena con el chiste excelente que se te ocurrió, pero hay que... El programa Agroingreso Seguro es el... Bueno, ahí hay un ejemplo de eso, de... El programa Agroingreso Seguro es el sistema más diáfano, transparente y puro para disminuir la dificultad del campo. Ese es nuestro mejor... Muestro de timing, el momento en que dice las cosas. ¿Qué piensan los campesinos de Colombia? Anda, ven, te cuento compadrito que sí, Agroingreso Seguro ha sido una bendición, bacano, chévere, para todos nosotros los humildes y trabajadores latifundistas. Gracias a él, nuestros cultivos de palma crecen orgullosos sobre el fértil abono de la paja. Nuestras fincas se parcelan en 5 o 6 partes para recibir 5 o 6 subsidios nuevos. Nuestros hijos se levantan muchachas que son reinas que traen su propio subsidio para perpetuar nuestros apellidos y mejorar la raza marica. Con cada subsidio empleamos a 10 o 12 pobres y a los que nos queden sin emplear los usamos como abono pues para que no se diga que aquí se desperdicia nada. Y al final parte del dinero lo donamos generoso a la campaña de reelección. Para ahorrarle a nuestros compatriotas el trabajo de pensar por qué van a votar, marica. ¡Oh, claro! Gracias a Agroingreso Seguro y las mentes superiores que lo crearon, hoy queda demostrado de una buena vez que subsidiada al millonario es ayudar al desplazado. Así que la próxima vez que te cobren retención en la fuente, 4 por mil, IVA o cualquier impuesto, piensa en los honestos agroindustriales que necesitan hidratar sus bolsillos. En la silicona que sus hijas reclaman y en el horrendo futuro que nos esperaría si le damos tierra y subsidios a los campesinos. Y sobre todo, piensa que tus impuestos se destinan a la causa más noble de la historia republicana. ¡La reelección! Hay una cosa también y es que por más pretensiones de intelectualidad en el humor, como si uno quiere hacer un humor muy elaborado, pues que es un poco lo que decíamos ahora. Que nosotros en la vida hemos pretendido ser boyacomán y empezar un día hablando sobre los pedos y los tipos de pedos que hay eso. Pero igual no hay que olvidarse también de que a veces la payasada también ayuda mucho a transmitir la idea. O sea, lo que decía Santiago, ese discurso del costeño que es totalmente calmado, casi plano, rematando con esa gritería y con esos pistolazos, nos hemos dado cuenta que eso ha ayudado mucho. O sea, la gente se ríe mucho con ese remate y es como uno de los grandes aciertos que hemos tenido a nivel de ese ritmo. Pues es que la payasada es sumamente útil. Es un cambio de ritmo tan simple como estar hablando así, de esta manera, como un agroindustrial costeño de bien, que de momento se emociona y saca una pistola, hijo de puta, ¡sí! Muy fácil. El cambio de ritmo. Esa es la historia. O sea, la idea es, antes de que uno alcance a pensar qué fue lo que le dijeron, ya le están votando otra cosa que inmediatamente lo hace reír. Ese es el timing y ese es, digamos, el gran secreto de nuestro formato de humor, digamos. Y digamos que tiene que también ser medido, ¿no? Porque esto también es juicio personal. No hemos hecho ningún estudio. Pero, por ejemplo, lo que yo siento que le pasa a los Simpsons ahora, es que son chiste, 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 chiste. Entonces, a uno no, o sea, en ningún momento hay una variación. Entonces, en un momento uno se cansa. O sea, uno tiene que tener unos momentos de acción y unos momentos de descanso para que también le permite, o sea, el contraste a uno le permite reír, ¿no? Pues porque, reflexión. Exacto, la reflexión. Pero tampoco darle mucho tiempo de reflexión, sino volver. Pero la cosa tiene que ser variada, pienso yo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Simón. Los efectos de sonido también son importantes porque le dan lo que llaman veracidad. Le dan en serio, nos hacen creer que la acción está ocurriendo. El ejercicio es tan fácil como poner un tipo a disparar, este tipo a disparar la pistola. O sea, si el efecto de sonido no fuera contundente y clarísimo, pues no daría risa. Uno simplemente, ah, sí, está disparando. Y nada más, o sea, la mejor prueba de esto es poner en una pistola, pongan un muñeco a disparar una pistola y ponganle un sonido durísimo, un sonido, pues, impactante a la pistola y un sonido, pues, no sé, como un traqueteo, un tic, tic, tic. Se nota inmediatamente que la intención cambia. O sea, el efecto de sonido tiene la función narrativa de hacernos creer que lo que nos muestran es real. A veces también funciona manipular esos códigos, ¿no? O sea, lo que dice él, si en vez de uno ponerle una pistola suena a una gallina, también puede obtener unos resultados bastante... Sí, y lo que hacen en los dibujos animados, siempre que se cae una olla siempre suena a un gato, fuera de pantalla. Uno le da risa, eso es el viejo chiste, pues, de eso. O jugar con la exageración, que en ese mismo sentido sería un cañón gigante y un cañón de 200 metros que uno se imagina la explosión más grande y al jalarlo suena como... Es como ese juego de lo inesperado. Esto es súper obvio, yo sé que esto es como... Es que esto ni siquiera vale la pena decirlo, pero al ser uno consciente de esto, pues, digamos, tiene más herramientas a la hora de manipular el sonido en el humor. Y un narrador. Y un narrador. Bueno, no, el narrador. Muchas veces una voz en off no sirve para contarnos una historia para entrar en contexto. Es un narrador omnisciente. Ah, ok, tenemos aquí un ejemplo de eso, que es cuando hay un narrador, una persona externa que nos cuente esa historia. Este es un capítulo que hicimos sobre los zapos, las políticas de recompensas. Sobre este capítulo es el que vamos a ver los pasos de animación, entonces no lo vamos a ver ahora. Un ejemplito ahí. El fin de semana el pequeño tirano salió de su casa... Este es un narrador. Ya viene lo bueno. Bueno, llegó la animación. Nosotros en la animación, pues, trabajamos con varios programas. Ahorita vamos a mostrarles cómo es el proceso ya detallado de animación. Pero tenemos, en la animación limitada, nosotros encontramos el camino para llegar a contar esos mensajes. Animación limitada no necesariamente es, no es limitar las acciones o las posibilidades de un personaje, sino limitar el trabajo, o sea, tratar de hacer que esa misma acción que el personaje realiza se cuente en la menor cantidad de trabajo posible. ¿Por qué? Porque nosotros todos trabajamos de día y no ganamos un peso por el pequeño tirano. Próximamente ganaremos con las regalías del DVD a 20 mil pesos de venden discotiendas y librerías. Entonces, tampoco vamos a ganar por eso, porque para ponerlo a 20 mil nos tocó sacrificar mucho. No, hay un animador, el animador principal de La Sirenita, creo, no me acuerdo el nombre, Donalgo. El tipo decía, no hay que llamarle animación limitada porque la gente empieza a pensar que es limitar, o sea, limitar, lo limitado tiene un concepto negativo, ¿no? Es como limitar, ponerle una barrera. El tipo decía, es más bien llamarlo animación estilizada porque es llegar a la mínima cantidad de elementos. No, decía animación estilizada. La mínima cantidad de elementos para dar una sensación de, porque a la larga uno cuando está trabajando con formas de arte, uno lo que quiere transmitir son sensaciones, no realismos, pues no naturalismos. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que el personaje lo único que se está moviendo son las piernas y la falda. Las manos son las mismas manos que suben y bajan en movimiento vectorial, que eso es una cuestión que gracias a Flash y a los programas vectoriales se ha hecho muy sencillo, que es básicamente poder mover los elementos así y la cabeza también es un solo dibujo que sube y baja. Los ojos parpadean, pero son solamente dos dibujos y los pies son como ocho dibujos. Y la faldita también porque, pues claro, como tenemos este diseño de personajes tan particular, necesitamos que, o sea, si mueve solo los pies se va a ver horrible, va a verse como superpuesto. Pero ya solo con este tipo, solo moviendo los pies, ya nos da la impresión de que todo el cuerpo se está moviendo y no da la impresión de que hemos usado una animación limitada. Además que también es ese, como dijo Simón, o sea, la idea no es que el movimiento sea perfecto ni naturalista, porque pues si es para eso, entonces hagámoslo de verdad y llamemos dos niños horribles, les llamemos a Julius, a Julius, sí, clonemos a Raimundo Angulo, dice Rivas, sí. Sí, o sea, es que ese no es el objetivo tampoco, no es que, no queremos que sea todo tan natural, pues porque los muñecos tienen una estilización, son una estilización de la realidad y en esa medida la animación es una estilización de la realidad. Sí, son impresiones. O como decía también, creo que vos, o no sé, que el muñeco salió igual a Carlos Antonio Vélez. Sí, no, es que ayer le estaban diciendo en Twitter que, ay, es que el muñeco es igualito a Carlos Antonio Vélez. No, Carlos Antonio Vélez es igualito al muñeco. Ah, bueno, este es el programa con que trabajamos, que se llama Toon Boom. Aquí hay dos módulos, este es el módulo de dibujo y de animación y este es el módulo de audio. También hay que tener en cuenta que la animación parte del audio. El audio nos da la interpretación, pero a partir del audio es que la animación tiene que construirse para que las acciones que hagan los personajes, pues obviamente coincidan con la intención narrativa y dramática. Y con los tiempos, ya no el timing, sino simplemente los tiempos de reloj, para no hacer trabajo extra de nuevo. Lo que dice Santiago en el Toon Boom, ahora lo mostramos, es un programa interesantísimo porque se acerca mucho a la forma de hacer animación en la vida real, en papel. Tiene un módulo para dibujar y un módulo para animar, que es básicamente lo que uno hace antes de animar, o lo que hacía, ya nadie lo hace, sentarse a dibujar en un papel, tener la resma de papeles, escanearlos y luego pasa a uno un programa de animación. Este es un programa que los junta a todos, es buenísimo, y está basado pues como en Flash. O sea, se hace animación vectorial, pero digamos, se diferencia de Flash en que está solamente enfocado en animación, entonces las metáforas visuales, las alegorías visuales son mucho más claras para el animador. Exacto. Y una cosa, pues lo que nos gusta de Toon Boom es que sí es una réplica del proceso natural de animación clásica. Antes se sentaba un esclavo, y digo esclavo porque sí eran esclavos, se sentaban a dibujar en lápiz las poses de los personajes, después llegaba otro tipo, se sentaba a hacer los frames intermedios, después llegaba todo eso donde otra persona que entintaba y hacía las líneas, después otra persona hacía el color, después de coloreado. En Corea normalmente. En Corea. Hacían eso todo, ¿no es verdad? Sí, próximamente en Colombia que nos vamos camino a convertirnos en una hermosa maquila de la animación. Ese es otro tema también de debate que sería chévere dar. Pero después. Pero bueno. ¿El Lip Sync? Entonces lo que vamos es que sí hay, este programa replica todas esas etapas de producción de animación en digital. También está un módulo de Lip Sync que es lo que nos permite mover las bocas de acuerdo al audio. Eso es lo más, digamos, esa es como la gran ventaja que, y sobre todo porque yo era un fanático de Flash, yo aprendí a hacer animación gracias a Flash. Me costó mucho pasar a Toon Boom, solamente lo usaba por el tema del Lip Sync. Y es una cosa muy interesante y es que uno graba el sonido en silencio. O sea, uno graba solamente las voces y el programa reconoce los fonemas. Y de una vez uno puede asignar las bocas, que son los... Bueno, eso se los mostramos ahora más tarde. Pero le recorta a uno un trabajo, porque básicamente el Lip Sync antes estaba, era una profesión dentro de la animación. El encargado de Lip Sync. Porque mientras los demás animaban acciones, el Lip Sync, alguien tenía que estar viendo que coincidiera. Y si ustedes se dan cuenta, las películas de Disney, no solamente tienen los ocho fonemas, sino transiciones entre los ocho fonemas. Entonces, de la A a la E, de la A a la M, de la A a la S, cosas así. Entonces, se vuelve un trabajo infinito, que el Toon Boom le recorta a uno todo ese proceso. Sin embargo, no nos limita. También podemos hacer los fonemas importantes y hacer las transiciones entre los fonemas. No lo hacemos nosotros por física, falta de tiempo. A veces se hace. En el último se hizo. Por eso es demorado antes de salir. Listo. Las jerarquías. Bueno, la otra herramienta importante en animación, en esta técnica, que es de recortes, de elementos recortados, son las jerarquías. Es que es simplemente utilizar herramientas que nos dicen que la punta del dedo está emparentada con la falange del dedo. La falange. La falange está emparentada con el rey. Bueno, mentira. Es hacer una marioneta digital. Para, de nuevo, eso tampoco lo tiene Flash. Y yo no me quiero tirar. Bueno, ahora Flash creo que lo implementó en los últimos. Pero, digamos, la ventaja es que pensando básicamente en que si uno va a mover una mano o uno va a mover un brazo, lo único, lo que uno espera es que el brazo mueva la mano también. Antes a uno le tocaba mover brazo, luego mano y que cuadraran que estuvieran en el mismo lugar. Ahoritica ya está reconociendo ese tipo de funciones. Entonces a uno se le acorta un trabajo. O sea, la cabeza, por ejemplo, del pequeño tirano, se está moviendo en sincronía con el cuerpo. Y tiene ojos y boca. O sea, son tres elementos. Cabeza, ojos y boca. Que se mueven en sincronía. ¿Para qué? Para permitir que los ojos puedan parpadear y no estar en el mismo dibujo. Entonces uno va amarrando cosas a unos elementos para que dibujar lo menos posible, que es básicamente la idea que uno tiene a la hora de animar. Dibujar lo menos posible. Listo. Sigue el proceso de composición. Para la composición utilizamos After Effects. Entonces el proceso es este. De Toon Boom sacamos un SWF, que es el formato de Flash nativo. Y After Effects en las últimas versiones reconoce los SWFs y eso es una ayuda grandísima porque viene ya todo el material con alfa, o sea, con transparencias. Y vienen las secuencias comprimidas en un solo archivo, de modo que uno no tiene que tener un millón de archivos por animación, sino solamente 10, 20 archivos que puede reutilizar muchas veces. Que eso para la tranquilidad mental es importantísimo. Y eso es lo que les decía del pastel, aquí es como ya meterlo todo entre la vasija y en After es que se revuelve. Hay herramientas de After que utilizamos que son la composición multiplano, que es por ejemplo poner varios elementos gráficos en profundidad. Por ejemplo, está aquí el DVD, pero más atrás podemos poner un fondo de... O sea, yo sería la siguiente capa. Exacto. Primero una capa con el celular, después otra capa con el DVD, otra capa conmigo y otra capa con la pantalla. Y After Effects tiene una cámara virtual que lo que nos permite es moverla y conservar esa perspectiva, esa sensación de distancia, pues ustedes al mover la cabeza ven que las cosas cercanas se mueven más que las cosas lejanas. Eso es lo que emula este entorno de composición multiplano. Que fue un invento de Disney en el año 30, pero hasta hace poquitico fue que lo implementaron acá. Porque antes a uno le tocaba calcular movimientos con regla. ¿Qué tanto se movería el fondo si estuviera tan profundo? Eso era una cosa terrible. Y ahorita los elementos en 3D hacen que eso sea mucho más fácil. Y de la misma forma puede uno proyectar luces y calcula las sombras con respecto a la profundidad. Es interesante eso del Flash, del After. Bueno, después viene el proceso de edición para el que usamos Final Cut. Y bueno, en este proceso es donde ponemos el audio, donde le ponemos los efectos de sonido, donde vemos que la cosa funciona narrativamente. Para editar cogemos simplemente el storyboard y plano que está en el storyboard, plano que va para edición, así en el orden en el que está. Y obviamente pues se revisa, hay colitas de pronto que le quitan un poco la agilidad de la cosa y pues bueno, eso es digamos el proceso de edición, que esto sí es mecánica totalmente. ¿Tiene su ritmo? Pues, Quentin Tarantino decía, editar es como componer una sinfonía, donde cada fotograma es una nota musical. Si uno corta en el fotograma que no es, se desafina toda la sinfonía. Entonces, digamos, es mecánico en el sentido de que no hay que, es más lineal digamos que la composición, pero igual requiere su arte porque está relacionado mucho con el ritmo, que es a la larga lo que más importante, sobre todo si se quiere hacer humor. Y ya la exportada. Listo, después exportamos y Final Cut tiene una herramienta que descubrimos recientemente que es exportar directamente a YouTube, lo cual nos ahorra pues, o sea, es una herramienta bastante pues útil, porque nosotros no sabíamos en qué formato hay que exportar, o sea, al principio era como, no, pues aquí con este quedó bien, o sea, empíricamente y digamos que con esa función pues ya se optimiza el video y la compresión para que cuadre perfectamente en YouTube. Sobre todo porque digamos, con la multiplicidad de cosas que hay en YouTube, hay una cosa que sí pesa y es la calidad. De la imagen, si uno presenta un producto puerquísimo, que es diferente a ser un producto sencillo a la hora de hacer, eso va en detrimento un poco de la imagen, entonces ahora que hay HD 1080, entonces uno procura es que la imagen siempre quede lo más nítida posible. Y YouTube. Listo, bueno, después publicamos a YouTube. Los tags son importantes porque nos dicen, le dicen al buscador pues que es lo que cómo la gente va a llegar al producto, pues ahí sí, también nosotros somos un poco ignorantes al respecto y simplemente ponemos todas las cosas que pueden estar relacionadas. Somos más bien inocentes, porque si uno quisiera que le llegara un tráfico, el Verraco no le pone Paris Hilton Naked Video, entonces ahí ya todo el mundo empieza a llegar al pequeño tirano con Paris Hilton Naked Video. El problema es que por... Agacarina Torres, video completo. Lulibosa. Champañazo del amor. No, hay una cosa por ejemplo y nos ha pasado mucho que es una cuestión bastante graciosa, es que como por el tema que nosotros tocamos, a veces ponemos entre los tags Chávez, que es un tag muy recurrente. Cuando sale, pues, nosotros no lo ponemos cuando no sale. Y terminamos con una mano de videos tan raros, es como discurso, o sea, unos discursos pro y antichavistas y eso como que a uno le rayan el chuzo, pues, porque es uno de los vecinos horribles. Pero entonces uno tiene que tener cuidado porque los tags, uno la primera vez que los pones ya queda marcado. Si los pones mal, no importa que los cambies, ahí vas a quedar con los videos relacionados y a veces terminamos casas horribles de porno, pero ni siquiera porno bueno porque en YouTube contan el porno. Porno italiano. Pues sí, porno viejo, porno peludo. Porno vintage. Entonces el tema es que eso es una gracia importante saber poner bien los tags porque eso va a hacer que la gente... A mí me acaba de pasar una cosa muy curiosa. Hice una caricatura del fail whale de Twitter con el tema de VP. Entonces es la ballena del fail whale de Twitter, toda llena de aceite, de petróleo y con unos pajarracos que la jalan también todos muertos en el piso cubiertos de petróleo. Y le puse el nombre Oil Whale, como ahí para hacer un juego de palabras. Y hace poco me contactó una compañía finlandesa llamada Oil Whale, diciéndome que ellos hacen exactamente lo contrario, que ellos se crearon una vaina para que recoger petróleo de los derrames, que no les parecía conveniente que yo estuviera relacionando su empresa con VP, porque VP... O sea, esa caricatura tan... No sé, como tan cínica con VP, porque los de VP iban a pensar que ellos estaban haciendo eso y les iban a quitar los contratos. Entonces me ofrecieron trabajo como para que la quitara amablemente. Yo les decía, yo no la quito, pero voy a poner que no está relacionado con ustedes. Pero es curioso porque eso salió básicamente porque la taggeé con Oil Whale. Si le hubiera puesto ballena loca, no habrían llegado jamás ahí. Pero eso es de las vainas interesantes de Internet. Listo. Y la divulgación, que para nosotros también es muy, pero muy importante. Para esto nos valemos de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y del mismo YouTube. Para dar a conocer el producto. El pequeño tirano nació en Internet y seguirá en Internet. Pues yo no me explico la verdad cómo ha crecido. Como el perico. Porque me imagino que el voz a voz y de pronto sí la bulla que hacemos en Twitter con los dos personajes. Pero digamos que el crecimiento exponencial que hemos tenido en tan poco tiempo no lo explico de otra forma por fuera de las redes sociales. Pues porque el capítulo en YouTube podría estar 20 años y tendría las mismas 200 visitas. Eso digamos que es una herramienta importante para cualquier producto de este tipo. Bueno, yo ahí sí quiero anotar algo. Pero más allá de las redes sociales, como que nuestro gran boom se dio cuando Gustavo Gómez en Caracol Radio y alguien en la página de semana.com y alguien en el espectador.com encontraron el video, les gustó y lo publicaron. Y embebieron el video en la página del espectador y en la página de semana. Y a partir de ahí empezó como una andanada de visitas que nosotros pues nos cogió muy por sorpresa. Pero lo que yo quería decir al respecto es esto. Esto es un ejercicio que tiene dos partes y que es importante tener en cuenta. Es mentira, por ejemplo, que la marcha que dio vida al pequeño tirano, la marcha del 4 de febrero del 2008, 2007, haya sido en realidad una marcha impulsada por Internet y por la gente emprendedora de Facebook. Eso es mentira. La verdad es que nosotros tuvimos un mes entero de RCN diciendo, ¡ay, la marcha de Facebook, la marcha de Facebook, la marcha de Facebook! Y todo el mundo se le metió en la cabeza que esa era la marcha de Facebook. Pero eso no es cierto. ¿Sí? Eso ya está claro que no. Fue en realidad la gente de RCN la que metió esa idea y la que puso a la gente a marchar fue RCN. Razón por la cual la marcha en contra del terrorismo de Estado no tuvo tampoco tanta acogida porque no tuvo tanta repercusión en los medios. Entonces, por un lado, está muy bien hacerse algo de free press, porque en ese caso es pura prensa gratis. Y nosotros lo que hemos logrado es prensa gratis. Pero eso nace de un uso muy sagaz de las redes sociales. Y en ese sentido, Simón y Rocha son expertos en hacer un trabajo astuto en el sentido... Claro, pero lo que pasa es que usted maneja el Twitter del tirano. Yo entré a Twitter hace como un mes. Santiago, no dañes la magia. La magia. La gente cree que existe. Qué pena. Los niños en el mundo fantástico de Tiranolandia tuitean y tuitean y tuitean y esa relación permanente con la audiencia permite unos niveles de relación que muchos otros productos no tienen. Además, digamos, el tema es que acá, o sea, Colombia es un... Y yo creo que el mundo entero, pues uno ve Lady Gaga y Justin Bieber y esas vainas. Es como... Somos una cultura idólatra. O sea, nos encantan unos ídolos, así nos deslumbran y todo lo que hagan. Pueden hacer caca en un papel y eso ya es una cosa impresionante. Entonces, el... ¿Cómo? Lady Gaga hizo caca en un papel. No, y diamantes, pero el caso es que la diferencia, digamos, del producto nuestro, primero que partió sin ningún tipo de pretensión de esto que tenemos ahora y, segundo, que sí ha nacido desde el apoyo de la gente de las redes sociales, que no nació solamente con el pequeño tirano, porque nosotros hicimos un trabajo en parodiario muy importante. O sea, yo era de la vaina de no solamente hacer el video, sino meterme a todos los blogs, comentarle a la gente, decirle, uy, yo hice un video parecido a lo que usted está hablando. Por favor, mírelo y en ese sentido la gente empieza a divulgar el tema y, bueno, una cosa que siempre ha dicho Rivas y es salir a la calle. Nosotros hicimos esto en internet y lo hemos movido mucho por internet y la divulgación a grandes y se va a dar va a ser por un medio masivo, pero con Rocha nosotros salíamos a la calle con papelitos fotocopiados a verle a la gente, decirle con unos copies. O sea, ¿quieres saber de en qué se parece Vargas Lleras a Nemo? En fin, unas ridiculeces. Además que eso era pescar en río revuelto, nos fuimos a la marcha contra la prohibición de la dosis personal a repartir ahí, preciso. Entonces, es digamos eso, esas estrategias de pescar en río revuelto, es buscar lugares donde puede estar gente afín al producto y entrar ahí de una. Sí, aprovechar el hervor, que es lo mismo de los tags. Si todo el mundo está hablando de Michael Jackson, entonces uno va a ir… No, no, pero no porque allá obviamente nos van a sacar a patadas, pero si todo el mundo está hablando de la prohibición de la dosis personal, si todo el mundo está hablando del referendo, pues hay público para este tema. O sea, la gente quiere consumir el tema, pues entonces aquí hay una forma distinta de verlo, va uno allá y reparte. Sí, hay mucha gente que piensa que simplemente componer el video en YouTube ya, eso va a rodar solo y la gente lo va a ver como… Como, ay, mira lo que me encontré, estaba haciendo safari y me encontré este video político de Colombia. Que a veces pasa, es la caída de Edgar. A veces pasa, pero… Todo ese tipo de cosas que pasan así gratuitamente que no es el caso nuestro, por lo menos, digo yo. Sí, en realidad es… O sea, la gente pasa algo de gente cayéndose, sufriendo de un minuto y son 10 millones de visitas y uno se mata una semana y 100. El video de Ana Karina Torres se demoró, no sé, media hora, tal vez menos, no sabemos, no soy yo para juzgar, pero pues claro, ahí está el éxito de eso. O sea, pornografía, todo el mundo, vamos, de una. Bueno, pero para eso hay un chiste muy bueno que contaron en Scrubs, que es el 100% de la actividad en internet es pornográfica. O sea, si quitan todo el porno de internet, va a haber solamente una página llamada, por favor devuelvanlapornografía.com. Qué bueno. Bueno, y ha habido grupos en Facebook, uno que hicieron los fans auténticamente sin… Sí, no tenemos nada que ver. Sí, pero pues… Compagados. Mejor, más fans. Sin tamal, ni aguardiente, ni lechona, ellos por su misma cuenta lo hicieron. Ellos vinieron porque quisieron. Dice click porque quise. Sí. Listo. Bueno, entonces digamos que con esto acabamos la primera parte, que es mostrar cómo lo hacemos. Y bueno, sobra recordarles que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues siéntanse libres de interrumpirnos en cualquier momento. Bueno, vamos entonces ahora a entrar con la parte del cómo se hace la cosa ya en vivo. Va a ser un poco complicado por el tema de la resolución. Este, o sea, los programas que vamos a trabajar son programas que requieren una resolución muy grande. Y este video BIM está reduciéndola como a 640, 480. Vamos a intentar, a ver, mientras yo hago esto quisiera oír alguna pregunta. Quisiera. A la mejor pregunta vamos a regalar tres DVDs al final. Es verdad. Gracias, 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 gracias. Nació hace… No, nació hace… Fue en la época de… Hay dos historias, la historia mítica y la historia real. La historia mítica es que era una noche… Ah, bueno, sí, vamos, bien, listo, voy a contar la realidad. No, fue en la época en que había marchas cada ocho días, marcha contra crímenes de Estado, marcha contra las FARC. Y todo eso se fue, pues, como abonando el terreno para que el país se polarizara muchísimo. Y en el momento en que este país se polarizó, fue que empezamos a… Pues, me inventé yo el personaje y el personaje duró por ahí guardado dos meses ahí entre el cajón. Sin nada, hasta que dije, bueno, vamos a hacerlo hablar, ¿qué puede decir este niño? Entonces empezó a decir que él quería ser como Fernando Londoño, que él quería almorzar con Dilian Francisca Toro, que en ese entonces era, pues, presidente del Senado. Y bueno, de ahí, digamos que salió la inspiración, pero la inspiración grande, el nacimiento grande, es cuando nació la polarización, nacieron ellos dos. Ahora, el origen mítico. Ya va, ya estamos cargando el origen mítico. Era una noche bogotana, tormentosa. En el Instituto de Pensamiento… Un momento. Era una noche tormentosa. ¡Ay, tormenta, papá! Era una noche tormentosa en el Instituto de Pensamiento Colombia I. ¡Ay, hay tormenta! En el sótano, un científico trataba de construir un político perfecto. Voy a construir el político perfecto. En ese momento, José Obdulio Gaviria se estaba cortando una uña encarnada. ¡Ay, qué uña tan encarnada tengo! Me la voy a cortar. La uña cayó en una probeta con ácido, en una caja de Petri. Entonces, hubo una explosión. ¡Ay, qué explosión! Y de ahí nacieron los pequeños tiranos. ¡Ay, nacimos! ¡Ay, nacimos los pequeños tiranos! Falta un cuadro del tipo diciendo, ¿qué he hecho? Y sale un cuadro del tipo diciendo, ¿qué he hecho? ¡Ay, qué he hecho! Ilustración basada en Jack Kirby. Bueno, ese digamos es el origen mítico. Te respondimos dos por uno. Listo. Bueno, ahora entonces vamos a empezar con el tema de cómo... Ah, bueno, vamos a ver el capítulo que les vamos a mostrar acá. Que vamos a desarmar. Se llama Homo Sapiens. La ilustración de... Ah, bueno, otra cosa es que como parte de este proceso de acercamiento a la gente y todo ese tipo de... Aprovechando pues que hay mucha gente que honestamente está enrollada con el proyecto. Más allá de nosotros tres. Quisimos como abrir el espacio para que ilustradores nos ayudaran con las title cards, las carticas con el título. Que Sandra nos ayudó con la de a votar. Y esta nos ayudó... No la conocíamos. De hecho no la conocemos aún. Ahora nos vamos a presentar apenas. Pero ella nos ayudó gracias a la magia de internet. Y esta la hizo Raúl Radei Oul, que es un instalador paisa. Entonces disfruten. El fin de semana el pequeño tirano salió de su casa a pasear con su hermano. Con pantalón corto, mirada graciosa, rodillas raspadas, sonrisa melosa. Muchachos, no hay plata para el lado comprar. Por eso les toca ir a rebuscar. Salió a su camino un viejo mezquino y les dijo, amigo, mi nombre es Rodrigo. ¡Visitemos juntos a don José Otulio! Joderemos a Alberto, a Félix y a Julio. A poco llegaron, avanza el lambón. Blanqueas el cuello, llama al asesor, da dos o tres golpes, preguntan... ¿Quién es? Yo, don José Otulio. Beso a usted los pies porque lo admiro. Mi nombre es Rodrigo. Estaba en mi oficio hilando muy fino, pagando informantes como hacía mi primo. Se acerca a doña Obdulio con cien mil en la mano y dijo a Rodrigo, le tengo el marrano. Mi amigo el de verde tiene información. Mi hermano de rojo es de la subversión. Y en tanto que Obdulio le pasa la lana, aparece directo de la república hermana una rata vergota, grande, bicentenario. Mi hermano de verde es un traicionero, me quiere vender por muy poco dinero. A ver tu información no me vale un negario, pues es tu deber como revolucionario. Por eso te ofrezco en favor de tus virtudes pasar a integrar mi comité de juventud. Viejo tacaño es usted una rata, yo solo zapiaba por ganarme una plata. Este comunista parece que no piensa, el negocio del sapo está en la recompensa. Y el de verde feliz al terminar la canción, hasta que aparece Rodrigo a cobrar su comisión. Dar información, eso vale un potosí. Pero como yo te traje, por eso digo, en mil pesos a nadie le sobra. Seguimos colombiando, mi nombre es Rodrigo. Atención amiguitos, que aquí está la triste moraleja de esta historia. Si vas a sapear en nombre del Estado, mejor que te paguen por anticipado. Hola, mi nombre es Rodrigo Rivera y a continuación voy a hacer un verso sin esforzarme mucho. Anoche bajo tu ventana, tú me lanzaste un pañuelo y... Bueno, entonces el asunto aquí, lastimosamente no traje el storyboard. Lo traje en el disco duro, pero conectar eso ahora es un... Bueno, está el storyboard, que es una cosa muy parecida a la que vieron ustedes allá en la presentación anterior. Bueno, no había más preguntas de ninguna especie. Bueno, comenzamos entonces con el tema de las voces, del sonido. Acá están los... Los... A ver si encuentro por aquí, viejo tacaño... Bueno, aquí están todos los sonidos del... Que usamos, están separados por... Aunque lo grabamos todo en conjunto, está separado por partes porque... A ver, perdón. Perdón, un segundito. Eh... Con pantalón corto, mirada graciosa, rodillas raspadas, sonrisa melosa. Digamos que lo que hacemos primero es grabar... Grabamos en conjunto los tres, todas las voces para que entre... Que parezca más como un diálogo. Eso le da una fluidez grandísima. Grabamos los tres al mismo tiempo y luego se van separando, digamos, cada una de las intervenciones de cada personaje en un archivo aparte para después empezar a hacer ya el proceso de animación. Comienza uno con... Claro. No, grabamos el capítulo completo, lo grabamos los tres al tiempo. Obviamente, pues, hay que hacer breaks entre cada escena diciendo como que, bueno, primero con esta escena salió mal, repitámosla, ya cuando esté ya pulida una escena, ya seguimos con la siguiente. Igual tres minutos es un tiempo muy corto, o sea, como para que haya mucha escena. Aquí a veces debemos como... Estamos tratando de variar cada vez más el enfoque para que no sea siempre un monólogo en un fondo. Lo que pasa es que eso siempre es más trabajo, pero igual mejor pagado. Siempre es más... Tres minutos no es mucho tiempo, ¿no? Entonces uno lo hace todo de corrido, en un solo respiro y sale. De ahí entonces sacamos el storyboard. Hacemos un proceso alterno, que es el proceso de empezar a montar los fondos. Esto es bonito ver los fondos acá en este escenario, porque... Espérense un segundito, aquí cargamos el fondo de... Entonces son unos fondos inspirados en un ilustrador muy chévere que se llama Avin Earl, que es el que hizo los fondos de La Bella Durmiente. Listo. Se pueden dar cuenta ahí como... Es largo porque ahí tenemos que tener todo el recorrido. Los árboles del fondo son una repetición. Hacemos estos escenarios de frente como para darle una... Como una especie de profundidad falsa, que no sé si... Más parecido a un videojuego que a un... Pues que a una cosa real, ¿no? Y rematamos... Bueno, este no tiene el lugar donde está parado Rodrigo Rivera. Sí, la encrucijada del alma. Sí, la encrucijada del alma se llama. Y nosotros una de las cosas en las que nos caracterizamos es poner este tipo de detalles ahí visuales que a lo mejor nadie ve, pero el que los ve se frita de la risa porque son como un plus, como algo que uno no se esperaría encontrar, pero que a la larga termina dándole pues un... Por ejemplo, la cabaña interior, pues... Tiene la foto de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar es primo de José Obdulio Gaviria. Entonces cuando dice pagando informantes como hacía mi primo, pues ahí está. No decimos quién es su primo, pero yo creo que en el remate entre la foto y tal, ahí como una especie de ratón, Mickey Mouse. En este no alcanzamos a hacer como mucho detalle, pero si ustedes se dan cuenta todos los libros también tienen como una referencia a cosas que han pasado. Entonces estábamos hablando de espionaje, entonces está James Bond, 1984, La rebelión en la granja, porque es un ratón, ¿quién se ha llevado mi queso? Alexandro es porque José Obdulio decía que Uribe era el Alejandro Magno de Colombia, Matajari, Grandes espías, Amando a Pablo, que es el libro de Virginia Vallejo, Amando a Pablo o Dián de Escobar, creo que se llama, Harry es la espía y otros porque ya no nos alcanzó el tiempo para ponerle título a todos. ¿Qué más hay por acá? Bueno, nada, esto es una referencia ahí como al ilustrador, que es la rueca con la que se pchuza la bella durmiente, pero eso es una cosa ya muy geek. Y, ah bueno, una cosa importante es que si ustedes van a definir qué es lo que va a pasar dentro de la escena, tienen que tenerlo eso en cuenta en el sentido de, si ustedes se dieron cuenta en el capítulo, en la cabaña, la caldera bota unas burbujas y hay humo en la chimenea, hay fuego. Eso implica que uno tiene que tener en cuenta que la caldera debe estar separada del fondo, porque si no, no, digamos, si no, van a quedar por delante, exactamente. Entonces uno tiene que tener todo, y eso todo es parte del storyboard. Entonces, y anima a uno, ahí es bueno tener como pasantes, internos, ¿cómo se llama? Esclavos haciendo pasantía para uno poder hacer este tipo de cositas que no requieren tanta animación y tanta cosa, que son esos ciclos que nos requieren, y aquí por ejemplo, olla. Entonces uno va metiendo, a la hora de hacer la composición, uno va juntando todo este tipo de elementos que, como hablamos anteriormente. ¿Qué más? Bueno, este es un proceso, hacer los fondos. El otro proceso es el del lip sync. Crear un personaje animado tiene, como decía Santiago, unos elementos. El primero es la actuación, que básicamente está relacionado en el nivel en el que estamos nosotros con el movimiento de las cejas y con el movimiento de las manos. Yo creo que era en un DVD, en el de Starsky & Hodge, decía Ben Stiller, correr, por ejemplo, ante la cámara, es un acto más de las manos que de las piernas. Las piernas siempre se van a mover de la misma forma. Es la forma en que vos muevas las manos, la forma en que te indica qué clase de carrera está metiendo la persona. Y eso se transmite mucho, eso pasa mucho con todo. La forma en que uno mueve las manos y la forma en que uno mueve las cejas le dan el carácter al personaje. Así a nivel básico. Luego uno ya puede los párpados y ese tipo de cosas, pero en este nivel tan básico estamos hablando de cómo animar las cejas y la boca. Entonces, yo le paso a Santiago, o Santiago se queda porque lo grabamos en un... El dispositivo de grabación que tenemos es un iPhone. No es nada de estudio de grabación, nada de eso. Lo único es que a la hora de grabar esas cosas en el iPhone es buscar un sitio callado, un sitio sin baldosas, un sitio que el sonido no rebote tanto. Pero realmente no tenemos el gran dispositivo de grabación de voces, sino que le hacemos más énfasis obviamente a la interpretación. ¿Resultamos siempre con esto? Aparece directo de la República Hermana una rata vergota, grande, bicentenaria. Mi hermano de verde es un traicionero. Aparece directo de la... ¿O en el caso de Rodrigo? Dar información, eso vale un potosí, pero como yo te traje, por eso digo, en mil pesos a nadie le sobran. Seguimos colombiando, mi nombre es Rodrigo. Valga la pena decir que en Venezuela la palabra verga significa algo barato. Algo vergatario es algo barato. Entonces, bueno, sigue... No, entonces les voy a mostrar un poco cómo es el asunto del lip sync, para que entiendan lo de los siete fonemas. Aquí está la rata... Si, a ver... Sí, a ver... Es que ahí es donde viene el problema de la... No, eh... A ver... No, no, espérate, viene drawing aquí. Digamos, entonces uno... Si ustedes se dan cuenta, el sonido es este canal que tenemos aquí, en Toon Boom. Uno importa el sonido, uno lo graba, lo graba en un AIF, MP3, WAV, los formatos estándares ahí, lo importa. Al uno importarlo, le dice show lip sync, que en este momento pues ya lo tenemos ahí seleccionado. Ah, aquí está show lip sync. Si yo se lo quito, fíjense, se convierte a números. Si yo se lo pongo, él hace el proceso de reconocimiento y asigna a cada fonema una letra. Hay ocho fonemas básicos que son M, pues, o sea, la boca cerrada, M, B, P, o sea, todas las... Pues, las cosas cerradas. La A es uno. La E es eso, las... Que son estos que están aquí. Es decir, dice que la videntales, no, ese no es. Cunilinguales. La A, la E, que son dos. La E es simplemente la A un poquito más abierta, hacia los lados. Ah, pues, aquí están perfectos. Pero, bueno, Toon Boom tiene una cosa que es un problema... No, pero, digamos, completémoslo para que sepan. Es A, E, O, U. La O y la U no son mucha diferencia. La O es más redonda, la U es como para arriba. Está la consonantes, que son la S, la T, todas las que son la boca medio abierta con la lengua contra los dientes o la lengua ahí mostrando. K, L, S, o sea, todas las consonantes. La F, la F y la B pequeña, la V, que ese es otro fonema. Porque muestra los dientes. Son los dientes por encima del labio inferior. Y la M, que son los labios así como apretados. Entonces, y el silencio. Que aquí lo pone igual el primero. Estos que aparecen aquí no son los sonidos que hacen. Esto es una cosa que tiene Toon Boom. Yo no sé por qué la hace así tan complicada, pero esto significa otra cosa. O sea, las letras que aparecen en Toon Boom, y esto es oro porque esto fue una lección que nos costó años aprender, no corresponden al fonema. Tiene que pillárselo. Sí, pues eso. Igual hay cartas ahí en internet que nos dicen que fonema de Toon Boom corresponde a qué fonema de la boca. Pero entonces, bueno, el proceso es automático en Toon Boom. Y eso es una ayuda muy grande porque uno importa el audio, le pone el lipsync. Él hace, digamos, un cómputo, un cálculo de… aquí está. Él hace un cálculo del… Si ven ahí, el muñequito está… Entonces, como si uno va cuadrando cada fonema en cada… pues en cada frame, ¿no? Si uno le asigna cada pedazo, a cada onda de sonido le asigna un pedazo y uno lo puede modificar libremente. Porque la otra es que uno puede querer intenciones con la forma en que uno mueve la boca. Entonces, no necesariamente tiene que ser lo que diga el computador, sino que uno puede modificarlo como uno quiere. No, y de hecho el computador se equivoca mucho. Uno siempre tiene que pasar dos o tres veces a revisar otra vez el lipsync de cada plano. Sobre todo cuando hay voces como las que hace Rivas, que son acentos así extraños y gritería y tal, el computador se sobrecoge, pues, o se satura y empieza… se vuelve loco. No, y sobre todo que también hay cosas de la interpretación. Por ejemplo, hay un capítulo en que sale Segundo Cabezas y el tipo dice más o menos como que… ¡Ay, no, niño, ahí no es! No, niño, ahí no es la voz, la voy yo. ¡Ay, niño, ahí! ¿Cómo? No, niño, ahí no es. Si yo soy el fantasma de Segundo Cabezas. Entonces, listo. Por ejemplo, cuando dice Así no es… O sea, si uno se pone a tomarlo literalmente, pues, uno busca la A, la S, o sea, la A, la consonante, la I, entonces, va a ser una cosa distintísima. Simplemente es A-I, A-I, NO, O-E. O sea, son cuatro. Y digamos que hay que tener en cuenta eso, el feeling de la actuación y qué es lo que uno quiere finalmente decir con la boca. Porque errores de esos hay muchísimos. Y una de las grandes, pues, falencias de la animación colombiana en todos los sentidos es el lip-sync. Nadie le ha hecho nunca, en serio, fuerza al lip-sync. Y, o sea, ustedes ven, por ejemplo, el profesor superó, con todo respeto y lo admiramos muchísimo. Pero el lip-sync del profesor superó es prácticamente inexistente. Son tres vocales. Eso no solo acá. Eso en realidad es una cosa de la producción masiva de la animación para televisión. Que se establecen códigos, o sea, hacen que la boca se repita en ciclos tratando de abarcar todas las vocales. De modo que todo se mueve A-E-O, A-E-O, A-E-O. Entonces, uno piensa que está, ¿cómo es? Mabouse, creo que es M-A-B-O-U-S. M-A-B-O-U-S-E. Exacto. Entonces, Mabouse, Mabouse, eso supuestamente va a dar la impresión de que está funcionando. Pero, de nuevo, tiene que ver con el asunto de que esto es un trabajo de filigrana. O sea, esto es un trabajo de bordado. Coger cada voz, ponerle su boca, pensar que yo no muevo la boca igual dos veces. Entonces, evidentemente, eso es lo primero que se va sacrificando a la hora de hacer un proceso que quiera ser rentable y que quiera ser veloz. Vamos a tratar de ver si logramos cambiar el discurso para que vean ustedes cómo funciona. Vamos a importar un sonido. El After, el Toon Boom, tiene estos... La configuración del Toon Boom viene en tres espacios. El primero es el Drawing, que es para dibujar. Uno dibuja todas las secuencias aquí, pero, por ejemplo, las secuencias no tienen que tener correspondencia una con la otra. Uno dibuja cosas aparte y luego en el módulo de Scene Planning es que uno ya las arma. Bueno, aquí no hay mucha cosa porque esto es solamente en el Lip Sync. El caso es que uno tiene la opción de importar dibujos, bitmaps, o sea, de una nueva capa de dibujo para hacer las imágenes vectoriales que uno quiera. Tiene también uno la opción de... Perdón, ahí yo, para no llenarnos de basura. Imágenes vectoriales, por ejemplo, los fondos que nosotros hacemos, si los quisiéramos montar en Toon Boom, los podríamos importar en esta capa. Y sonidos. Vamos a borrar este sonido. Y vamos a importar uno de los sonidos que tenemos ahí, digamos, la voz de Rodrigo Rivera para que vean ahí como el cambio. Entonces, uno importa el sonido, lo busca. Debe estar acá en Desktop. Como sapiens. Mi hermano de verde. Bueno, vamos a poner mi hermano de rojo. Aquí lo importó. Y entonces, fíjense que lo importó numerado por el número de cuadros. Nos vamos al... Digamos, hay dos menús. Los menús de los fotogramas y los menús del elemento. Nos vamos al menú del fotograma y le pedimos que nos muestre el lip sync. Ahí lo computa y empieza a asignarle de una vez los fotogramas. Aquí hay que hacer un cambio y es que vamos a tratar de asignarle este sonido a los labios. Entonces, nos vamos acá al sim... Ah, ya estamos en el sim planning. Pero no vamos a poder porque no se... No se puede, porque no puedo mirar hacia abajo. Pero bueno, entonces vamos a tratar de hacer la asignación así de una vez. Entonces, le doy aquí botón derecho. Y le doy modificar el mapa del lip sync. ¿Dónde? En el menú del objeto. No en los fotogramas, sino en el menú del objeto. Ahí lo embarré. Ya. Show lip sync. Modify lip sync mapping. Yo puedo ponerle a esto lo que sea. Puedo cambiarle los nombres. Esos son los nombres de los dibujos de cada boca. Entonces, le decimos, para el fonema que corresponde a la boca cerrada, le vamos a poner el dibujo que nosotros llamamos como M. Para el de la consonante, le vamos a poner el que nosotros llamamos como M. Bueno, esas... Y... Ahí ya lo asigna. No, pero mentiras que no. Porque es que tenemos ese problema de que como no podemos mover esto. ¿Cómo hacemos para mirar para abajo? A ver, un momentico. Edit sound. Mientras tanto, una intervención del costeño. No, mentira. No, no. Aquí. De cada año Obdulio, con cien mil en la mano, dijo Rodrigo, le tengo el marrano. Mi amigo, el de verde, tiene información. Mi hermano de rojo es de la subversión. Y en tanto que... Yo, por ejemplo, si quiero callarlo cuando hable el tirano, puedo empezar a pararme aquí y empezar a asignarle fotogramas. X a callarlo, ¿no? Lo que me permite hacer lo que hablábamos ahora. Modificar el sonido como nosotros queramos. Y a eso le damos OK. Y ahí debería funcionar. Veamos a ver. De cada año Obdulio, con cien mil en la mano, dirijo Rodrigo... ¿Por qué hay un espacio negro? Porque al parecer el dibujo que estamos buscando ahí no está dibujado. Que viene haciendo la A. Entonces ahí si nos hace falta la A, nos vamos al drawing. Vemos evidentemente que en el A no hay nada. Miramos el dibujo anterior, ¿cuál es? El dibujo siguiente, ¿cuál es? Vamos a ver dónde estarán, que no los veo. Ah, perdón. Estoy aquí. Ya. El problema es que no está este dibujo G. Perdón, ¿cuál es el que no está? M, perdón. M no está. Entonces lo que yo hago simplemente es dibujarlo. No sé la verdad que sea, entonces no me voy a poner a pensarlo mucho, pero... Lo coloreo. Y me devuelvo... Ay, Dios. Me devuelvo al Scene Planning. Y ya va a aparecer en todos. Ahí no está en tiempo real, también para aclararles eso. Este es un programa que ese proceso sí lo complica un poco, pero entonces uno ya... Si yo pudiera ver abajo, que no puedo, podría mostrarles cuadro a cuadro cómo se están viendo las cosas. Pero, pues bueno, cosas de la tecnología. Pero entonces esa es la idea. Ya uno ahí empieza como a corregir paso por paso qué es lo que está sonando bien, qué es lo que está sonando mal. Y es la magia del lip sync. Otra de las cosas que tiene Toon Boom es que uno edita un solo dibujo. Digamos que uno tiene... La M sale 200 veces a lo largo de todo el discurso. Y de pronto queremos, no, mejor esa M, ese fonema de la M pongámosle colmillos. O pongámosle colmillos a todas las bocas. No tenemos que volver otra vez a hacer el proceso de dibujar las 200 bocas que están. Si lo dibujamos en los 8 fonemas que están, pues dibujamos los colmillos. Y queda, pues... Se reemplaza automáticamente en todos los otros 200 o 300 frames que haya. Esa es una de las cosas chéveres que tiene Toon Boom. Como trabajar con ese tipo de... ¿Cómo se llama eso? Instancias o...? Sí, son... O sea, uno tiene los archivos básicos en la librería. Y lo que uno está viendo son instancias. O sea, son repeticiones de el archivo central. De modo que uno siempre... O sea, sirve mucho para el color. Para los tiranos, que uno es derecho y uno es izquierdo. A veces es tan simple como animar solo el de derecha. Y después meterse a la librería y cambiarle el color de la ropa. Y queda animado el de izquierda. Por ejemplo, para los caminados y eso. En este de los sapos, por ejemplo. Vamos a ver si logramos encontrar aquí un ciclo de caminar. Tirano derecha camina. Entonces, así es que camina el de derecha. Y el tirano Zeta camina. Es exactamente el mismo. Solo que la boca que es... En este, digamos... Temáticamente, este está feliz porque va con Rodrigo Rivera. Este no puede estar feliz, pues porque... ¿Quién va a estar feliz de andar con Rodrigo Rivera? Pero... Y la otra es que tiene boina. Entonces, la única diferencia es grabar un archivo igual. Cambiarle el color de la ropa. Y pegarle una boina a la cabeza. Que puede ser en el mismo dibujo de la cabeza. O puede ser otra parte y emparentársela. Esa es otra cosa que nos gusta de Tumbumi. Es que el color... Uno puede cambiarle el color a una región. Y se la cambia a todos los fotogramas que estén... En los que esté presente esa región. O uno puede modificar el color. Uno tiene unas librerías de colores asignadas. Entonces, por ejemplo, rojo camisa. Coloreo todas las cosas con rojo camisa. Y después dije, Dios mío, este no es el rojo camisa. Es más distinto. Me meto a la librería. Lo modifico. Y se modifican todas las veces que ha aparecido. Es un programa bastante bueno. Bueno. Otra cuestión es que nosotros por el tipo de personajes que usamos. Estamos trabajando siempre con... Como con fotos modificadas. Cogemos una foto de alguna fuente que no revelaremos. Para que nos demanden. Y la pasamos por Photoshop. Les voy a mostrar aquí la marioneta de Chávez. Porque el tema es que usamos animación cuadro a cuadro para los tiranos. Y animación en cutout. Tipo South Park. Para los personajes. Como por ejemplo el de Chávez. Entonces les voy a mostrar. Cómo está armada esa marioneta. Que era un poco lo que les mostraba yo ahora. Que estaba hablando del coso este. Del storyboard. A ver. Entonces tenemos la cabeza separada. El cuerpo. Los brazos separados. Cada uno. La colita. Los párpados. Están aquí. Para que pueda parpadear. La cabeza. Bueno. Es otra cosa. Y las cejas. Para que se las pueda mover. Por lo que les decía. La expresividad se hace entre la boca y las cejas. A veces ni siquiera es necesario nariz y ojos. Solamente. Digamos. Transmitir una. Transmitir una impresión. A veces es solamente. No es necesario más que eso. Y a la hora de animar pasa lo mismo. Con el movimiento de las cejas y de la boca. Las manos por ejemplo. Tenemos que calcular todas las posiciones de manos que el personaje va a tener. Para poder hacerlas aparecer y desaparecer. Y. Y que más no. Y la colita pues ahí para que la mueva. A veces por ejemplo. Ustedes se dan cuenta. La marioneta solamente dibujamos manos de un lado. Para poderlas repetir. En flip. En el programa en que estemos armando este personaje. Estas marionetas se pueden trabajar en flash. En after. En toon boom. En donde sea. No. Es un programa que simplemente permite emparentar la silla. Bueno. Como solamente sale por la ventana. No le hacemos patas. Para no perder ahí el tiempo. Entonces de ahí. Esa es la parte que animamos. Ahora les muestro acá en flash. Ustedes se dan cuenta. Usamos todos los programas. Todos están legales afortunadamente. Acá Rodrigo. Y vamos a entrar un poco en el tema de los ciclos de caminar. Que es a lo que está. Enfocado el concurso. Para que tengan un poco ahí. Idea más o menos. Hay unos. Si querés. Hay unos parámetros básicos para hacer un ciclo de caminado. Que se basan básicamente. Bueno. Que lo diga Santiago. Bueno. El caminado. Es todo. Es todo una teoría. Y una ciencia. Pero es realmente un arte. Bueno. El caminado tiene. Pues. Lo que vamos a explicar ahora. Es cómo hacer un ciclo de caminado. Y. Y pues bueno. Como todo ciclo. Pues tiende a ser repetitivo y mecánico. Pero pues. Es que. Para este tipo de cosas. Nos funciona perfectamente. Para hacer un caminado partimos de los extremos. De posiciones extremas que son. Esta. La elevación y el apoyo. Exacto. Los pies en. Bueno. Así. Y así. Digamos son los dos. Los dos extremos. Opuestos que hay en un caminado. Este y este. Más o menos. El pie elevado. Y el pie. El pie. S y S. Y entre esos dos. Siempre hay un intermedio. Que es el. El. El cruzado. ¿Dónde está el cruzado? Hay una cuestión. Y es que por ejemplo. El. A ver. Decía Richard Williams. Que es un animador. El animador de Roger Rabbit. Hay. Cuestiones. En la forma en que uno mueve las cosas. Para dar ciertas impresiones. Hay un cuento muy. Particular. Y es que el tipo estaba un día. Parqueado en su carro. Y de pronto ve pasar. Por un muro. Ve pasar un hombre. Pero solamente le ve la cabeza. Y él dijo. Este tipo es marica. Dijo así de una. El tipo lo narra en su libro. Y dice. Esto es erróneo. Que yo diga esto. Pero de una. Dije. Este tipo es marica. Y el tipo pasó. Y siguió. Y se quedó pensando. ¿Y por qué? Y dije. Entonces procedí a hacerlo. Segundo peor que fue. Seguirlo. Empezó a perseguirlo. Y empezó ahí a mirar. ¿Por qué? Tengo yo la impresión. De que este señor. Es así. Básicamente porque el señor caminaba de esta manera. Y el secreto es que. No levantaba la cabeza. No había una posición de paso. Entre un pie y el otro. Donde se levantaba el cuerpo. Y decía. ¿Por qué? Porque cuando uno. El hombre. El macho latino. Camina así. Como. Porque tiene que abrir espacio para el paquete. Esto es todo. Lo estoy repitiendo de lo que el tipo dice. Entonces uno camina como así. Entonces uno. Eso genera un movimiento. Eso genera un movimiento en la cabeza. Caminar así. Las mujeres. Como no tienen esa incomodidad. Y porque están condicionadas. Que tienen que ser unas damas finas. Caminan siempre. Sin mover la cabeza. Entonces el tipo dijo. Es muy curioso. Que yo solamente viéndole la inclinación de la cabeza. Me pude deducir qué tipo de persona era este señor. En este caso sabemos qué tipo de persona es Rodrigo Rivera. No, no. Porque digamos. Rodrigo Rivera en este caso. Lo queremos pintar como un personaje caricaturesco. Estilo Mickey Mouse. Entonces. Que tenga. La hora loca es en pertex. Que tenga. O sea. Que se mueva rapidito. Que mueva la cola como un perrito. Entonces. Son pocos pasos para el ciclo de caminar. Es. Uno. Bueno. Ya que me puedo parar. Les voy. A ver. Les voy mostrando. Vamos a hacerlo paso a paso. Digamos. Básicamente. El caminado. El caminado es. El apoyo. Comenzar por el apoyo. Y el siguiente paso es la elevación. Entonces. Uno de ahí puede decir. Por ejemplo. Esto es un apoyo. Esto es una elevación. Apoyo, elevación. O si estoy cansado. Que tiene que ver mucho como con el concurso. Y es. Si estoy cansado. Entonces es. Más apoyo que elevación. Porque estoy tan cansado que no me puedo elevar. Si estoy marchando. Es más elevación y apoyo. Durísimo. O sea. Ese tipo de cosas. Uno ahí define. El tipo de caminado que está haciendo. Qué tanto me levo. Y qué tan fuerte piso. En el caso de Rodrigo Rivera. Como es Mickey Mouse. Básicamente. Lo que lo estamos pintando ahí. Camina como una caricatura. Como vieja. Más o menos. De. Que es. Tiene diferencia con los tiranos. Que eso los animamos por ser cuadro a cuadro. Los animamos en. A ver. Nosotros hemos experimentado mucho al hacer el pequeño tirano. Por eso es que. Uno de los procesos a los que hemos llegado es ir. Unificando el proceso de. De realización. Hemos implementado todo tipo de métodos. Para ver cuál nos sirve más. Por eso es que estamos usando tantos programas a la vez. Y porque yo. Lo que les digo. Yo comencé trabajando en Flash. Santiago trabajaba en Toon Boom. Entonces nos hemos ido ahí como viendo. Buscando cuál es la mejor forma. Los pequeños tiranos. A ver. A ver. Espérate. Richard Williams. Yo creo que es. Amigo. A mi nombre. A mi nombre. La hora loca. Espérense a ver si encontró. Los salticos de los tiranos. Que son bien bonitos. Bueno. Nosotros por ejemplo en los tiranos. Queremos que sea un caminado. Caminado macabro. Como. Como así. Como. Como Mr. Burns. Si. Como una especie de Mr. Burns. Jorobados. La idea es que son unos niños. Pero son unos niños horrendos. Entonces. Son como los niños viejos de Akira. Como los niños viejos de Akira. El. Entonces. Ustedes se dan cuenta. Este tiene mucho más pasos. Tiene. Si. Y los contamos. Comencemos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once dibujos. Mientras que Rodrigo tiene. Aquí dice. Rodrigo tiene seis dibujos no más. Y digamos. Cambia. Y junto con la boquita. Y el puesto de las manos. Da mucho como la actitud de los personajes que queremos. Que queremos. Transmitir ahí. Voy a buscar el otro. Que es los tiranos saltando. Que ese es mucho más exagerado. A ver. No. A ver. A ver. Salto. Esto. Buscamos el. Ya. Esta es como una versión mucho más exagerada. Del. Del caminado. Porque es ese brinquito cándido. Entonces. A ver. Entonces fíjense. Comienza en el aire. Y ahí. Este mismo dibujo está repetido dos veces. Porque queremos dar la idea de que está levitando. Entonces se quedan en el aire dos cuadros. Empieza a caer. La cachuchita se le levanta. Los brazos bajan. Y él se aplasta un poco en el apoyo. Y luego. Vuelve a saltar. Mira para el otro lado. Y se queda una o dos veces. Eso nos da esa impresión. De. Que el muñequito está. A ver. Tirano. A ver si logramos encontrarlo. No. Ah, es que aterriza. Bueno. Es que no sé dónde quedó ese de ellos caminando. Pero. Pero digamos. Entonces esa es la forma en que ustedes pueden. Darse como a la idea de. Cómo. Cómo hacer un. Un ciclo de caminado. Yo no sé si hacemos uno de ceros. Vamos a hacer un ciclo de caminado con palitos. Desde cero. Pues para que. Para que entiendan luego el concurso. Bueno. Entonces vamos paso por paso. Esto es exactamente lo mismo que Flash. Las mismas herramientas. Lo complicado es entender el asunto de las. De los módulos de animación. Comenzamos con. Creando una. Aquí tienen más Flash o Toon Boom. Para el concurso. Flash, ¿cierto? Vámonos a Flash. Sí. Levanten la mano a los flasheros. Sepan que. Y dónde está la tribu de los Toon Boomeros. Sepan que. Que Toon Boom es un gran programa. Si quieren animar. Sepan que. Toon Boom ahí les presta una gran. Una gran ayuda. Entonces Flash. Pues ya todo el mundo lo conoce. Es súper estándar. Uno. Lo del Action Script no nos importa. Porque. Pues no vamos a hacer programación de ningún tipo. Si. Si dudo un poco. Es porque como estoy apenas estrenando el Flash 5. Entonces tal vez no. No estoy muy acostumbrado a la interfaz todavía. Pero. Ahí. Y esto lo pongo para arriba. Entonces el tema ahí viene siendo. Ya colapsó esto. El tema aquí es. Vamos a hacerlo con palos. Una de las cuestiones de la animación. Como para. Salirse un poco del. De los prejuicios. Aunque una animación se beneficia con un gran dibujo. La animación no tiene nada que ver con dibujo. O sea. La animación tiene que ver es con movimiento. Entonces ustedes pueden. Contar una misma historia con pelotas. Con. No sé. Con lo que sea. La animación no tiene nada que ver con la animación. Entonces. Por ejemplo. Aquí el otro problema es que no voy a alcanzar a ver. A ver el. Ah, vea. Ya. Listo. Entonces yo empiezo. Lo que les digo. Uno puede empezar con el apoyo. O con lo que sea. Vamos a hacer un caminado. De una persona que va afanada. Entonces. Comienza uno. Determinando. La posición de la persona. El bracito por ejemplo. Va como así. Entonces. Sí. Entonces no tiene la mano para atrás. Digamos tiene la mano. Aquí. Y aquí. La cadera. El piecito en el aire. Y. El piecito. Acá. A ver. Hay un tema muy importante. Y es que el caminar se basa. Es básicamente en la forma en que el punto de gravedad del cuerpo sobrepasa. Al punto de balance. Que son básicamente las piernas. Y el punto de gravedad. El centro de gravedad es el ombligo. Entonces yo por ejemplo. Yo puedo estirarme. Hasta que el ombligo sobrepase la punta del pie. Si no ahí ya me estoy cayendo. Entonces caminar es básicamente yo. Impulsar el centro de gravedad. El centro de gravedad más allá del punto de balance. Y levantar el pie para apoyarme en el siguiente. Y en eso constituye ir avanzando. Para seguir avanzando. En eso yo voy haciendo así. Y por eso es que cuando uno corre. Es que uno se está tirando más hacia adelante. Y en ese sentido avanza más. Y puede mover más las piernas. En ese sentido por ejemplo. Si una persona va caminando así muy. No va. Casi nunca va a sobrepasar el centro de gravedad de las piernas. Uno va caminando como. Así nomás. En cambio. Lo que les digo. Si uno va así. Como tiene que dar grandes zancadas. Es lanzar el centro de gravedad lo más adelante posible. No es posible. Entonces. Uno lo que tiene que dibujar. Es la pierna a punto de lanzarse hacia adelante. Y la pierna. Abandonando el. O sea. Eso no va a estar recto. Porque uno tiene que estar siempre en una posición. Tirándose hacia adelante. El siguiente. Entonces. Es el punto de apoyo. Por eso sí. Por eso serían los extremos. Ah bueno. La otra es la siguiente. Una vez ustedes solucionan un paso con la izquierda. Ya tienen el paso de la derecha listo. A menos de que tenga un cogeo o alguna cosa. Pero la otra es. La otra es. Vendría siendo. La forma en que apoya el pie. Y teniendo en cuenta lo que nos enseña el señor Williams. Y es que cuando uno. En el punto de elevación máximo. Es cuando uno más eleva la cabeza. O sea. Si yo hago así. La cabeza se me eleva. Y cuando yo apoyo. La cabeza baja. Entonces. Mal que bien. Esto tiene que bajar un poquito. Como la cadera. Y al bajar esto. Esto se va a doblar. Un poquito digamos. Ahí tal vez estoy exagerando un poco. Pero bueno. Y saber cómo voy a dominar el movimiento de las manos. Que puede ir coordinado con las piernas. O puede ser independiente. En este caso. Como él no las va a lanzar hacia atrás. Y no siempre van a estar aquí. Entonces no se van a modificar mucho. Pasamos esta. El brazo de adelante. A la posición. A esta aquí. Digamos. Y este lo lanzamos. En la posición del otro. Hacia arriba. Será un poco errático pues. Y ahí ya. Vamos viendo. Qué puede ir pasando. Ahí. Bueno. Los brazos quedaron un poco chonetos. Ahí vamos a arreglarlos. Llegó el alcalde. Pasa en este momento. Si quieren ver un ciclo de caminado. Va caminando el señor alcalde. El alcalde con su séquito. Pueden ver qué tipo de persona es por su caminado. Venga. El caminado habla mucho de la persona. Patiemos un poquito la lonchera. Patiemos un tris la lonchera. Pero velozmente porque yo sí quiero seguir. Va lo único que se mueve en la administración moreno. ¿Dónde está la Navidad? ¿Dónde está el de Navidad? ¿Está por ahí? ¿Sí? No tenemos el capítulo de Navidad donde aparece. Pero bueno. No tengo que estar. Sigamos. Entonces el bracito aquí, por ejemplo. Y el otro bracito hacia adelante. Ahí está. No puedo cerrarlo ya. Listo. Entonces ahí está. Seguimos entonces ahora el siguiente extremo que sería, espérate, F6. Que vendría siendo algo parecido al, a este. Sería algo parecido a este de acá. Pero en vez de la pierna. En vez de esta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar la pierna del fondo. Con una X. Y para no confundirnos. Y entonces ahora. Esta pierna del fondo debería pasar. Hacia acá. A la posición original de esta acá. Y esta aquí. Una X aquí. Y. Digamos. Vamos a hacerle. Ya. Y luego. Ahí ya estamos. Y luego vendría. Este. Pero con las otras piernas. F6. Digamos este. Digamos este. Digamos este. 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 Este vendría acá. Este vendría acá. Pero ahí, bueno. Ahí todavía no hay. Ahí todavía no hay un. Todavía no hay un ciclo de caminado. Vamos a ponerlo a. A menos cuadros. Vamos a ponerlo a 8. Para no tener que dibujar tanto. Ahí simplemente, bueno. Entonces ahora lo que tenemos que hacer. Si ustedes se dan cuenta. Lo que parece. Es que va. Va moviendo los. Los bracitos nomás. Los pies están ahí como estáticos. Entonces ya uno tiene que empezar a hacer los intermedios. Que vendría haciendo. Este punto aquí. Aquí. Digamos que se fue. Para. Me equivoqué. Dónde poner el extremo. Shift F6. F6. Delete. Entonces viene este. Ahora viene este aquí. Viene este aquí. Pongale un iPhone. Al final. Perdónenme un segundito. Este proceso. Esta es la posición más importante. La de. La de paso. Porque. Esta es la que nos define un poco la personalidad. Uno puede tener el mismo ciclo. Mil veces. Y uno le cambia. Solo ese frame. La posición de paso. Y va a tener resultados completamente distintos. Este digamos. Es el. Es el frame más importante. Por ejemplo. No es lo mismo pasar una pierna. No sé. Sacándola para un lado. Que. No sé. Que. Elevándola pegado a la otra pierna. Esto. Esto es lo que nos habla un poco de la personalidad. Del. Persona. La personalidad del personaje. Si ven. Ahí ya poco a poco vamos. Vamos armando el. La idea de cómo va caminando el. Bueno. Para los que no tengan una idea de Flash. Se pueden dar cuenta que Flash tiene esta herramienta. Que es la que nos. El papel. Encebollado. El papel mantequilla. Que es el que nos permite. Ahora tenemos que ubicar este mismo. Este mismo. Acá. Que vendría siendo el que va entre el primero. Y el. Entre el último y el primero. Como para completar el ciclo. Sin que haya un golpe. Entonces. F6. Aquí. Y. Este primero. Lo borramos. Control. Shift. B. Entonces. Tenemos que construir ahora es. Este paso. Que vendría siendo. Ya. Digamos. Puede ser este aquí. Y. Vamos a ver esto que nos. Esto que nos produce. Además de asco. No. El Shift F5. Listo. Y. Vamos a darle loop. Entonces. Ustedes se pueden dar cuenta. Que ahí ya hay un. Ya hay una idea. De cómo va caminando el señor. Que eso es un primer boceto. Ahí uno ya puede. Ir detallando. Más pasos. Por ejemplo. Pero bueno. Les voy a pedir un permiso. Necesito. Tomé mucha agua. Entonces. Se queda aquí el muchacho. Yo ya vengo en dos segundos. No necesitábamos saber eso. Pero bueno. Entonces. Bueno. Les decía. Que. Que este paso. Es que. Yo soy vestido. Que el baño es por allá. Analicen el caminado. Esto es pedagógico. Bueno. Entonces. Decíamos que. Esta posición. Esta posición de paso. Lo que llama Richard Williams. El passing position. Esto nos habla mucho. De la personalidad. Pues de nuestro. De nuestra ilustración. ¿Por qué? Porque. Esto. En el momento. En que uno. Pasa una pierna. Sobre la otra. Está empujando. Todo el peso del cuerpo. De un lugar a otro. O sea. Está llevándose. Todo el. Toda la masa del cuerpo. Está en el punto. De esfuerzo máximo. El. La fuerza grande. Que uno hace. No es. No es aquí. Cuando recibe. El peso del cuerpo. Sobre el piso. Sino cuando tiene que llevarlo. Al punto máximo. De elevación. Que es este. Entonces. Vamos a. Vamos a jugar un poco. Con este paso. Y van a ver. Que al solo cambiar. Este. Este. Este cuadro. Va a cambiar. Completamente. La actitud del personaje. Vamos. Es que yo. La verdad. Les juro. Que yo con flash. Soy malísimo. Ni siquiera sabía. Que. Que borraba así. Pero entonces. Pongámosle. Por ejemplo. El pie. Hacia afuera. Si es claro ahí. Como que está sacando el. Está sacando el pie. Aquí. ¿Dónde estás? Aquí está la otra. Aquí está. Simplemente. Con cambiarle. Estas cosas. Como la. La proyección del pie. Hacia adentro. Hacia afuera. Vamos a tener. Resultados distintos. Si bien. Parece como si fuera. Como bailando. Como así. El lado. Que pasa. Es que este. Pues. O sea. No nos ayuda mucho. Pues. Como. Por la ausencia. De volumen. Y todo eso. Pero. Pero si lo rellenamos. Un poquito. Aquí. Vamos a darnos cuenta. De esto. Mejor. Vamos a ver. Listo. Bueno. Esa es una cosa. Y con este. Con este cambio. Podemos hacer nuevas. Darle nuevas. Proyecciones al caminado. Por ejemplo. Ay. Un momento. ¿Cómo es que se borra? Así ya. Dejamos el pie. Como estaba antes. Aquí. 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 Por ahí. Entonces. Le cambiamos también. Fíjense que en este punto. La cabeza. Fíjense en la cabeza. Viene de arriba. Tin, tin, tin. Baja. En este punto. La cabeza. Está en su punto más bajo. Perdón. La cabeza empieza a subir. Después de su punto más bajo. Y aquí vuelve a bajar. Listo. Entonces. Juguemos con la cabeza. Dejémosle la cabeza. Exageremos. Listo. Vamos a aplastársela en este punto. Ah, perdón. No era en este punto. Lo siento. Perdón. Aquí. Listo. Vamos a aplastarle la cabeza en este punto. A ver qué pasa. Con la animación hay que ser. Hay que imaginarse que las cosas son flexibles. Son de caucho. Uno nunca puede limitarse pues como a esas. Como a que no. Es que la cabeza es así siempre. O sea. Hay que romperla. Digamos esos moldes. Hay que ser contestatario. Romper esos moldes. Rompan paradigmas. Bueno. Y vamos otra vez. Tin, toin, toin, toin. O sea. Le dan una visión un poco más elástica pues al personaje. ¿No? En caso de que tuviera un sombrero. Ahí preciso. En caso de que tuviera un sombrero. Vamos a hacerle. No mentiras. Vamos a hacérselo. Listo. Listo. Bueno. Es lo mismo que hicimos ahorita con la boina del tirano. En caso de que tuviera un sombrero aquí. Tin. En este punto. Cuando el personaje baja. El sombrero podría quedarse en el aire. ¿Sí me entienden? Tin. Tin. Eh. Perdón. Viene arriba. Yo porque me pasé un frame. Me salte un frame. Lo siento. Este no existe aquí. Tal cosa. Estábamos deformando cabezas. Poniendo cachuchas. Y las cosas. Hay unos principios básicos en la animación que son. El squashing y el stretching. Que son básicamente el aplastamiento y el estiramiento. Que ustedes todos lo pueden ver como una lección de animación en el corre caminos. Y la anticipación. O sea la ley del resorte. Que es toda la anticipación y el desenlace. Como la liberación de energía. Los personajes cuando van a correr. Que levantan una pierna. Así toman impulso. Y uno, dos, tres pasos. Tres dibujos para una sola posición. Y dos dibujos para salir. Porque eso. Lo que les digo. Es como un resorte. Uno aplica una tensión. Y la liberación tiene que ser igual. El aplastamiento igual. O sea si uno, lo que les mostraba yo en el pequeño tirano que caía. Cuando cae. Uno puede hacer que caiga como un objeto sólido. Pero es mucho mejor si cae. Y se aplasta un poco. Porque ayuda a dar como esa idea de. De que es una materia maleable. Y se estira cuando está para arriba. Exactamente lo que está pasando ahí. Aquí lo que estamos haciendo es. Es atrasar un cuadro. Todo el movimiento lógico que tendría. En un primer pensamiento uno pensaría. Pues no. La cachucha siempre tiene que estar pegada a la cabeza. Porque a uno en la vida real nunca se le queda en el aire. Claro. Pero es que hay que torcer la realidad en esas cosas. Si atrasamos un cuadro. El movimiento de la cachucha. Pues tenemos esto que pasa. Entonces como que le da. Otra visión al personaje. Y sí. O sea ese optimismo. Ese caminado. Lo refuerza con esa cachuchita que se queda en el aire. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Primero está la posición de paso del hombre. Que siempre uno. O sea el hombre siempre levanta la. Pues no sé. Siempre levantamos la cabeza. Mucho más. La mujer trata de caminar un poco más pegada sobre el mismo eje. Y la segunda es la cadera. O sea los hombres caminamos hacia. Tratando de. O sea con las piernas hacemos un arco. Como que chin. 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 La mujer es el mismo arco pero al revés. Además depende de qué tipo de mujer. Es hacia adentro. Digamos. No. Pues es verdad. Claro. Si es una casquibana. No. Traidora. No. No. Pues digo. Por ejemplo. Puedes decir. Como. No sé. Como. Como que. Como eso que estoy dibujando. Ah ya. Pero es que eso digamos es el valor real de la animación. Que es que uno puede torcer la realidad y simplemente con cambios pues pequeños en la física de las cosas. Uno le termina dando personalidad a los dibujos. Y digamos eso es una cosa o la otra es por ejemplo. Bueno la otra cosa es la línea de acción que es importante. La línea de acción no es el eje sobre el que uno dibuja. Sino es como la trayectoria que el personaje va a seguir en su movimiento. Cuando empezamos a dibujar este primer personaje pues la línea de acción era claramente curva hacia arriba. Fíjense aquí las dos. La línea de acción de la. En otro color. La línea de acción de la señora pues de la anciana en este caso. Y digo. No digo viejita. Digo anciana porque la palabra anciana existe en el lenguaje. Es así. Es curva hacia atrás. Y fíjense pues que la otra es totalmente opuesta. Que digamos eso para el concurso va a ser bien importante porque depende de lo que ustedes saquen es lo que se va a definir. Lo que dice Santiago es importante porque uno con esas líneas uno puede de una vez como definir la actitud del personaje. ¿No? O sea uno ya sabe que. Uno ya sabe pues que acabó de perder una curula en el Senado. Sí, está derrotado. Uno ya sabe que aquí este vendió, compró, regaló muchos tamales y aguardiente y pues su esfuerzo económico se vio recompensado. Y la otra o este. Este simplemente es un joven líder que piensa solo para arriba. Es una persona. O está corriendo. Sí. También. Hay una cosa muy interesante que leí yo sobre cuando estaban haciendo Aladino. Aladino y eso en general se aplica a todos los personajes de Disney. Hay una cosa que se llama la hoja de personaje que es donde uno construye como la animación, largometrajes son procesos de muchas personas. Uno crea una hoja como una biblia para que todo el mundo respete eso. Y la biblia decía lo principal es que Aladino siempre tenga la línea de acción así. Porque Aladino es líder. Entonces siempre tiene que tener el pecho afuera y siempre tiene que darle el pecho a las situaciones y tal. Nunca se puede echar para atrás ni al milanar. Entonces si ustedes se dan cuenta Aladino siempre va a estar como en esta actitud con sus pantalones bombachos. Y su gorrico. Como sea. Entonces el man siempre va a enfrentar, sacarle el pecho, el cuerpo a las situaciones. En cambio los villanos, Jafar y todo eso siempre son como esquinos, jorobados. Siempre están planeando algo malo. Pero entonces ese tipo de cosas ayudan mucho como a definir. Y lo que les digo, uno puede transmitir esa misma emoción con un dibujo súper detallado. O por ejemplo, no sé, un robot que acaba de perder. Hay un capítulo que hacemos eso, el del Senado. Lo podemos poner. Y aquí jugamos un poco con la posición corporal de los personajes que aparecen ahí. En este capítulo es clarísima la línea de acción, pero mejor que lo vean ustedes. Pues veámoslo bien. Sí, compa, cambiar un poco de... El clásico de hoy va a ser historia. Sí, llevamos muchas fechas empatando, pero hoy será la gran definición. ¡Pero silencio, carajo, no joda! Acá impedido moralmente estamos todos. Y no me hagas esa cara y la gorra y marica que tú me estás teniendo una plata. Pero los impedidos para este debate, por favor, que se retiren del recinto ya. Comienza oficialmente el debate para censurar al ministro Fernández por agroingreso seguro. Los que tengan algo que decir, que suban aquí a defender o a acusar al bulto de nieve este que está aquí sentado ya. Entonces, bueno, a ver, ¿quién va a empezar? ¿Tú vas a empezar, agrone? Vení, subíte ya, marica. Gracias, señor presidente. Yo quiero decirle que según los datos, solo se han robado 7.600 millones de toda la plata que nos pudimos haber robado. Por lo tanto, agroingreso seguro es un programa perfecto. Y debe quedarse así, siempre y cuando no cambie la combinación de la caja fuente. Porque si no, con... También, señor presidente, quisiera pedir que nos financiaran una expedición para cazar... No, ahí sí, que no se oye casi. Pero bueno, lo que decía Santiago es esto, como por ejemplo en el caso del viejo este, o sea que está ahí torcido y en cambio este es un filipichín, entonces está echado para atrás. Y este, obviamente, horizontal. Pues esto habla también un poco de cada personaje, ¿no? Y que en la vida real tampoco es tan diferente, ¿no? Pues eso no es sino ver el noticiero del Senado y ustedes tienen ahí galería de poses, galería de... Esa serie que hay ahora en televisión y es el lenguaje corporal habla mucho de los personajes, incluso más allá de lo que la gente dice, los tradiciona es el lenguaje. Entonces a la hora de escribir eso es el... Lo que les digo, uno puede... Y yo lo pienso, o sea, pienso en decirle, esto es para el concurso, o sea, una ameba puede estar feliz, ¿no? Y esto no tiene mayor dibujo, pónganle un sombrerito. Una ameba. O una ameba puede estar... Una ameba, dice Simón. Ameba, ameba. Sí, no, por eso, una ameba, digo el dibujo. Que es una ameba, que valga la aclaración. Sí, en inglés, ameba, ameba. O sea, ahí está derrotada y está feliz, todo ese tipo de cosas. Entonces, un árbol, no sé, lo que sea. Todo siempre puede tener una actitud, depende de cómo ustedes lo construyan. Esto es importante que hagan preguntas si las tienen, porque esto es de lo que... El concurso está basado en esto, entonces es mejor que las hagan de una vez. Porque vamos a pasar a lo de composición digital, que sería ya como el último elemento del... De la charla. De la charla. ¿No? Bueno. Bueno. Entonces, ya por último, después de... Esto se aplica a todo, esto que acabamos de hacer aquí. Se construyen las animaciones de cada personaje, aparte. Por ejemplo, este está ahí. No, pero este no tiene sonido. Ahí es cuando habla. Lo coordinamos con la acción de que el otro le está robando el billete. Que esa coordinación se logra en la composición digital. Que es, creo que acá. Ah, no, ese es un loop del señor parado oyendo cosas, no más. Espérense, a ver, colombiando. Esta es. Esta es la que coordinamos con la que al niño le roba la plata. ¿Ven? Entonces, este proceso de coordinar se logra en la composición digital que nosotros la hacemos en After Effects. Aquí. Sí, pero hay elementos como la cámara, como la iluminación, que sí son mucho más pulidos en After Effects. Y que es un programa diseñado para hacer composición. Digamos que Flash no tiene ese módulo. Aunque Toon Boom tiene un módulo de composición con una cámara ahí que uno puede mover. Y pues desplazar ahí en varios ejes. No es tan, digamos, no es tan elaborada como lo que uno puede obtener con After Effects. Que es, por ejemplo, darle vueltas a la cámara. O sea, torcerla en todos los ejes. Profundidad de campo. Hay muchas cosas ahí que son diseñadas para eso. Y pues para eso usamos el programa diseñado para esa etapa. Digamos, tiene una cuestión muy importante que la van a poder ver de una vez. Y es el... Tercero. ¿Qué le echaron al agua, por favor? Close. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta composición que se llama fondo completo. A ver, les presento After Effects para quienes no lo conozcan. Esta es la librería. La librería de After Effects es donde uno mete todos los elementos. Los fondos, las animaciones separadas, los audios, todo ese tipo de cosas. Esta librería es independientemente al número de composiciones que uno tenga. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí fondo completo, plano 1, plano 2, cabaña, tan, tan. Todas estas son composiciones dentro de un proyecto. El proyecto es el del capítulo entero. Y cada composición es un planito. Si ustedes se dan cuenta, fondo completo, es este. Es que es tan grande que ni siquiera se ve todo. Es todo eso. Entonces, a ver, si ustedes se dan cuenta, los tiranos aparecen ahí recorriendo la totalidad del fondo. Bueno, salen incluso del cuadro, pero ahí siguen. Hasta que se encuentran con Rodrigo Rivera. Esta es una composición que mide, es una composición que en total mide de ancho 2.880 píxeles. Cuando el tamaño de una pantalla es 7.20. Entonces, son varias pantallas. ¿Para qué? Para que nosotros después podamos hacer esto. El plano 1, que es... El plano 1 es básicamente una cámara que los va siguiendo. Aquí le metimos esta, que es otra. Otra composición se la pusimos encima. Que es como el detalle. Pero ustedes se dan cuenta, es la misma composición, solo que le hemos enfocado una cámara a los tiranos para que recorra con ellos. Que sería mucho más fácil que ponernos a mover el fondo. Simplemente hacemos el ciclo, asignamos que los tiranos empiecen a caminar acá, terminen acá y asignamos el tiempo que va a durar eso. Y después les ponemos una camarita en la siguiente composición. El plano 2, que es este de las cabezas, se conforma del mismo fondo anterior, solo que ese fondo, aquí el plano sí está quieto y lo que hacemos es mover el fondo. Y los tiranos simplemente saltan de arriba a abajo, que acá no se ven. Yo quito estos menús para que nos dé espacio. Label, un momentico, parent. Discúlsenme un segundito. Quito esto. Stretch. Entonces, yo quiero, por ejemplo, puedo quitar el fondo y aquí es donde ocurre la magia de la animación. Porque ustedes se dan cuenta que aquí se pierde toda la sensación del movimiento. El muñequito está simplemente brincando para arriba y para abajo. Lo que da la sensación de movimiento es el momento en que yo activo el fondo. Y entonces ya parece que estuviera recorriendo un espacio, cuando en realidad no lo está haciendo. De eso se trata la composición digital. ¿Qué más hay por acá? Esta es muy parecida al de la cabaña. O sea, ocurre todo al tiempo. Cuando llegan ellos, aterrizan, sale José Obdulio acá por la ventana. Y en el plano 3, básicamente, ah, perdón. Plano 2. Aquí es donde enfocamos, básicamente, la acción que queremos, modificando el tamaño de la composición anterior. O sea, si ustedes, les voy a mostrar cómo funciona este tema acá. Transformar. Fíjense, estos son fotogramas. De, que yo puedo modificar los keyframes, exacto. Vamos a ver, stretch. Out. Perdón, es para que podamos ver todo a la vez. Parent. Listo. Este es el de posición, el de tamaño y el de rotación. A mí me interesa modificar el de, me interesa modificar el de posición. Porque, como les dije, caballo exterior es todo esto. Y en plano 2, lo que yo quiero es enfocar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, comienza. Y en el siguiente, ah, perdón. Y en este siguiente, que es donde sale a decir, simplemente lo que estoy haciendo es cambiando la posición y la escala. Perdón, es que ya son composiciones muy pesadas, entonces es muy difícil verlas en tipo real. Pero este es el mismo cuadro, solamente yo agrando un poco y lo enfoco hacia esta área. Y así me evita tener que andar cambiando de composiciones y de cosas. Es un método ahí como para ahorrar trabajo lo mayor posible. Por último, les voy a mostrar el de, la coordinación entre el elemento ese que le roba la, el billete y el, y el otro se cae. Para que vean cómo está construido. Listo, un momentico. Bueno, aquí es donde el Chávez está construido. ¿Ese cuadro le sale en la boca porque al parecer el archivo de la boca está perdido? No sé, no lo encuentra la, el, ah, y es por culpa de mía que yo lo moví. Vamos a recuperarlo rápidamente. Aquí está. No. Bueno, no. Asuman que ahí hay una boca. A ver, mentira, no nos rindamos. Listo, sí. Entonces, yo acá lo que hago es emparentar la boca con la cabeza. La boca que traíamos animada en Toon Boom con el programa de Lip Sync. Y esa marioneta que teníamos, la construyo yo. Fíjense, por ejemplo, acá vamos a empezar a manipular esta marioneta. Para que vean, esto es lo que hace lo del emparentamiento. Que yo pueda, depende yo como emparente, yo puedo mover las cosas sin que me afecte. Entonces, eso me permite a mí hacer animaciones mucho más dinámicas. Mira, está acá donde dice, en el menú de los objetos que vas más metiendo, aquí dice parent. Significa que vos, aquí donde dice, por ejemplo, mano. A ver. A ver, a ver. No puedo correr. Acá, por ejemplo, antebrazo. No, vamos al delantebrazo derecho, aquí. Brazo derecho. Brazo izquierdo, perdón. Ese. Ese está emparentado con el cuerpo. Fíjate acá. En la herramienta yo tengo todos los elementos, digo, ¿con qué lo quiero emparentar? Y entonces, eso quiere decir que si yo muevo el cuerpo, se va a mover con... Aquí está con candado. Se va a mover con todas las partes que están emparentadas hacia él. Antebrazo izquierdo está emparentado con brazo izquierdo. ¿Ves? Con brazo... Es que puede haber un error en los nombres, pero la idea es que este está emparentado con este. Y es un error en los nombres por mi culpa, porque les puse un nombre mal. Pero, por ejemplo, si yo lo emparento con la cabeza, ¿sí ves? Lo que pasa es que estoy asignándole cuál es el que lo va a regir, de modo que yo puedo detallar cada movimiento autónomamente, respetando toda la unión del muñeco. El eje de rotación se cuadra aquí, fíjate. Yo lo selecciono. Y con esta herramienta de acá, creo que es... No, no es esta. Lo que pasa es que, como te digo, estoy estrenando este, pero normalmente es esta bolita que sale aquí. Entonces, uno la... Uno la modifica. Ahí como lo emparenté con la cabeza, fíjate, ya se empezó a modificar toda la animación. Me la tiré. Pero... Pero fíjense que se mueves con la cabeza. Y entonces perdió el vínculo que tenía el brazo, porque yo la verdad nunca había animado el antebrazo. Yo lo que estaba animando era el brazo. Si le quito el emparentamiento, este va a perder el movimiento y se le va a pegar esa animación de la cabeza, que es donde estaba emparentado. Es la que trae la animación. Entonces, es bien divertido esto. Lo de las... Lo de las manos, por ejemplo. Busquémoslas por acá. Es una composición aparte. Para evitar, por ejemplo, la composición de la marioneta, tratar de evitar que tenga muchos elementos para uno no confundirse. Entonces, las manos se las puse yo en una composición aparte, que sería acá. Y las coordino con el tiempo de la otra. O sea, si yo digo, en el segundo tres va a cambiar dedo señalando a puño, entonces, acá, en el segundo tres, la modifico. ¿Sí ven? Y entonces, esta composición, que se llama manos, la emparento yo con el brazo. Es una cuestión de ir construyendo pequeñas partes e irlas pegando. Es más un proceso mental que técnico. O sea, técnico uno se tiene que aprender cómo funciona. Pero el éxito de esto está en cuadrarlo bien desde antes para uno no volverse loco en la ejecución. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, nada. Ah, sí. El multiplano, ustedes lo pueden ver acá. Que es, básicamente, a ver. Ah, es que aquí no hay cámaras en 3D, creo. Perdón, a ver. Bueno, yo no usé cámaras en 3D para esto, pero vamos a hacer el ejemplo como si lo hubiera hecho. Nuevo visor. Uno puede ver las dos. Nosotros hablamos también en otro idioma si quieren. Para muchos esto también puede ser otro idioma. Yo no sé, que no han entendido nada. Vamos a hacer otra ventanita aquí de visión. Entonces, y vamos a mostrarles lo que es la cámara 3D. Entonces, en esta cámara vamos a ver el Custom View. Que es la visión customizada, perdón. Y en esta vamos a ver, vamos a crear los planos en 3D. Entonces, por ejemplo, vamos a crear capas 3D para todo. Fíjense lo que está pasando en el lado de acá de la pantalla. Al lado derecho vemos todo como visto desde arriba. Y aquí es lo que la cámara vería. Sí. Ya, entonces fíjense lo que va a pasar. A ver, fíjense lo que va a pasar. Con el fondo. Cuando yo los convierto en capas 3D, que se hace con esta herramienta de aquí. 3D Layer. Se le crea no solamente el eje Y, el X, sino también el Z, que vendía esta cita. Entonces fíjense lo que yo puedo hacer. Aquí le marré porque el background no lo... Entonces, por ejemplo, yo crezco esto. Crezco el fondo. Y, por ejemplo, voy a mandar esto muy a primer plano. Estos elementos que son las flores. Que son las flores ahí, Tim. Entonces fíjense cómo se van acercando a la cámara. Aquí solamente son los elementos. No he trabajado aún con la cámara. Lo que hago ahora es meterle una cámara nueva. ¿Quieres decir algo? No, eso, que aquí no se ve nada, sino que en el momento en que la cámara se empiece a mover, van a ver la diferencia. Me pide que qué tipo de cámara es, si 50 milímetros, bla, 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 bueno. Ya. Y entonces fíjense lo que pasa. Me crea aquí una camarita. Que me permite a mí... Fíjense que las cosas se mueven con profundidad. Lo que está más cercano, se mueve más rápido. Lo que está más lejano, se mueve más lento. Y, por ejemplo, tiene la verraquera ahí, es que uno puede activar desenfoque. Acá en las opciones de la cámara. Fíjense que cada capa, cada elemento, tiene un set de opciones. Transformaciones, o sea, tamaño, posición, todo esto. No se maneja como en flash, que se maneja con el movimiento y se genera con el movimiento la nueva posición. Sino que aquí se maneja con agarraderas, con handlers, con palanquitas, pues, como se llama eso. Opciones de cámara. Entonces aquí le activo la profundidad de campo, depth of field. Y le doy la distancia focal. Entonces fíjense que ahí la... Fíjense que ahí la empieza... Fíjense, el fondo se empieza a desenfocar. Y vamos a ver bien enfocado lo que está más cerca a nosotros. Fíjense, a ver. Pues hay que... Por ahí se nota. Fíjense. Le cierro la... Le abro la apertura. Le perdono la redundancia. Y le modifico la profundidad de campo. Y entonces ahí empieza a enfocar solamente... Si ven la verdadera, entonces yo puedo acercar esto. Se enfocó el fondo, se desenfocó el frente. Y puedo modificar. Y así se pueden hacer unas vainas maravillosas con After. Y también está la luz, que es otro elemento muy chévere de After. ¿Le ponemos una luz en Layer New? Sí, uno puede agregar todo tipo de cosas desde Layer New. Acá arriba. Textos, sólidos. Sólidos es un color plano. Luces, cámara. Luces, cámara, objeto nulo. El objeto nulo es un objeto invisible en el cual uno puede emparentar cosas. Por ejemplo, yo tengo toda mi marioneta de Chávez armada. Pero quiero moverla solo, le creo un objeto nulo. Y ese objeto la jala toda, para que sepan ahí más o menos. Shape Layer es una... Hecha con nodos, una figura. Photoshop File, para meter algún archivo de Photoshop. Pero entonces luces aquí. Me pide el color de la luz. También está en un color rojo. Eso, bien. ¿Tipo Spot? Tipo Prostíbulo. Entonces, al entrar en la luz, uno puede cambiarle cualquier cantidad de todas las propiedades que uno quiera. Ojo, la luz y la cámara solo afectan objetos 3D. Si yo le quito el carácter 3D a las cosas, va a perder todo el... Por ejemplo, las flores. Ya no están afectadas por la luz. Fíjense, las luces, las flores, les quito 3D y les pongo 3D y ahí ya se ven afectadas por la... por la cámara o no. Y por la luz. Bueno. Vamos a seguir manipulando la luz un poco. Por ejemplo, le modifico los... Si ven lo que yo puedo hacer. Incluso hay una luz que se llama luz ambiental, que no es un Spot, que no está dirigida a nada, sino que simplemente le da como un tono general a toda la composición y eso rellena muy bonito. Fíjense la verraquera. Ahí solamente estoy alumbrando la capa... la capa del fondo. Entonces, el... Bueno, ahí la embarré un poco, pero aquí solamente estoy alumbrando el fondo. Entonces puedo crear todo este tipo de efectos que también es bueno cuando uno los tiene planeados, pero a veces uno se puede emborrachar con ellos, y todo termina siendo luces, profundidad, y a veces es innecesario. Entonces, sobre todo porque esto consume muchos más recursos que una animación normal. Que es un tema también importante. Cuando uno tiene pocos recursos en el computador, el hacer una planeación muy importante y bien preproducido, ayuda a que uno tenga que utilizar la menos cantidad de recursos que si estuviera uno improvisando. Entonces, pues yo creo que esto es más o menos el... como los pasos de cómo hacer un capítulo del pequeño tirano. De aquí ya viene sacar las pedazos aparte, que pues eso no tiene mayor... mayor misterio. Terminan entonces los... A ver... Terminan entonces el plano uno... Perdón, a ver... Es que se frita un poco con el after, pero... Pero bueno, saca uno de estos pedazos aparte, los mete... Yo uso Premiere. Y... El fin... Ver con su hermano... Con pantalón corto, mirada graciosa, rodillas raspadas, sonrisa melosa. Muchachos, no hay plata para el lado comprar, por eso les toca ir a rebuscar. Salió a su camino un viejo mezquino y les dijo, amigo, mi nombre es Rodrigo, visitemos juntos a doña... a José Obdulio, joderemos a Alberto, a Félix y a Julio. Le deja un poco de cola para poder... Para ir editando. Y mete eso en un programa de edición cualquiera. Y del programa de edición lo exporta y fin. Eso es como el... Como el proceso entero para hacer un capítulo. Bueno, explicamos entonces la dinámica del concurso. Carlos... Carlos... Explicamos la... Explicamos la dinámica del concurso. Le invitamos a Carlos Torres. Hay un concurso muy creativo, yo creo que... ¿Había que inscribirse? Ah, bueno. Para los que se inscribieron. Aquí ya hay gente inscrita en el concurso. Bueno, listo, entonces les cuento a ustedes más o menos lo que habíamos charlado con Simón. La mecánica es bastante sencilla en realidad. En un par de bolsas van a encontrar personajes de diferentes características. ¿Quién ya se inscribió por acá? ¿Vos qué tienes que animar, por ejemplo? Un profesor... Un profesor entusiasmado. ¿Quién más está? ¿Vos qué tienes que hacer? Un ladrón deprimido. Un Frank que está enamorado. Entonces, es la idea. Entonces, hay bolsitas con diferentes personajes y características de ese personaje. La idea es que nos entreguen un archivo Flash, independientemente del software en que lo utilicen. Un loop. Yo pensaría que lo mejor es que lo hagan caminando de lado. ¿No es así? ¿O como ustedes quieran? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, nos lo van a mandar a quienes, a nosotros. Sí, sí, sí. No, entonces entreguen... A mí me sirve que me lo entreguen en ciclo, porque la idea es... Sí, es un loop, pero... Es que sea un ciclo, para hacer al final un desfile con los caminados. Y al final, evaluar el caminado más chévere. O sea, el que haya recogido mejor la esencia de su personaje. El único problema en crear la forma es que, pues para... Sería interesante que el ciclo fuera transparente, para poderlo meter dentro de ese... Dentro de ese escenario con todos, ¿no? Es como al final. Sí, hagan lo que hicimos acá. Con el... Con el... ¿Ya cerramos? No. Sí, con este. Cada uno haga su... A ver, perdón un momento. Menú. A ver. A ver, panels, perdón. Hagan lo que... Hagan esto. Pues, no exactamente esto. Cada uno haga su cosa, pero la idea sería entregar un SWF con un... De esta manera. Yo diría... Pensando en algo... En un 720, 480, aunque el... Los vectores, pues no tienen problema en ampliar y en... Pero digo, para que no vayan a ponerse uno de 3000, o uno de 2000, pues... O uno de 20 pixeles. Técnica abierta. Lo interesante sería que no tuviera fondo. O sea, que fuera transparente. Que lo único que tuviera... Que fuera sólido fuera el... El personaje andando. Pero, perdóname, Jimón. Yo creo que es mejor que especificar que caminen de lado, ¿no? Porque podrían hacer el personaje caminando de frente. Sí, sí, sí. De lado. De lado. Yo creo... De lado. De la derecha, me imagino. Pero igual ustedes lo pueden... Sí. De lado, en un mismo lugar. O sea, hacer un ciclo exactamente como hicimos este. De lado y tal. Porque la idea es que es divertido al final tener ahí como un desfilecito de Frankenstein de enamorados y ladrones deprimidos. Cosas así. Me parece que es como interesante ver eso. Sobre todo se presta mucho para la creatividad. Los patrones que estábamos pensando para evaluar esto, para que los tengan en cuenta, son... Primero que todo, la creatividad. Es como lo más importante. En ese sentido, si lo quieren hacer con, no sé, con guayabas o lo que sea, pues bienvenidos sean como se les ocurra mejor. Siempre y cuando la innovación no vaya en detrimento del mensaje. Lo segundo sería algún conocimiento, alguna demostración técnica, pues que seguramente para entregar un SWF con una cosa armada la van a tener que hacer. O sea, no pueden entregar las hojas, la resma de papel porque es uno descalificado. Eso sería lo otro. Y creo que, bueno, y ya la... Estas dos serían como las cosas, ¿no? O sea, qué tan bien quedó hecho y qué tan creativos fueron a la hora de hacerlo. No vamos a evaluar qué tan bien dibujado quedó. No vamos a evaluar... Bueno, no sé, yo pensaría que concéntrense más en el movimiento que en hacer algo, pues, ultra detallado en dibujos porque se van a mamar. Piensen más como en el movimiento y en qué tan creativos pueden ser a la hora de resolverlo. La fecha límite es el viernes al mediodía. Entonces, ahí la prueba es el correo electrónico que nos envíen. Recuerden, tienen que hacer dos cosas. Primero, inscribirse en el sitio web, ahí donde está el reto. Ahí hay un formulario breve. Y luego tienen que pasar y pueden a cualquiera de nuestros colaboradores. No veo a Pilar por... ¿Pilar? ¿Para dónde está Pilar? Pilar. Pilar está hablando por teléfono. Entonces, con Pilar o con cualquiera de nuestros colaboradores se registran. Y ellos tienen ahí la bolsita con las pautas. Sí, claro, claro. La entrega es por correo electrónico. Ahí está en el sitio web. Ahí está. Es crea, si quieren apúntenlo de una. Crea arroba campus-party.com.co Y no hay rollo. Si quieren entregarlo en persona, pues, de una lo pueden entregar acá. No hay rollo con eso. La otra es que nosotros... Era verdad cuando dijimos que queríamos regalar tres DVDs del pequeño Tirano. Pero eso sí no sabemos mecánica para... O los guardamos para el viernes. Y hacemos... Ah, mejor para la premiación. ¿Cuántos premios va a haber? Va a haber primero, segundo y tercer lugar. Bueno, entonces... Cuarto, quinto y sexto. Premiando la mediocridad. No, no, no. No, no, no. No, no, pues sí. Porque es que ahorita si nos ponemos, digan un número, pues aquí nos echamos todo el día. Entonces eso. Lo entregamos para el... Lo entregamos para... Como cuarto, quinto y sexto. ¿Cuáles van a ser los premios? Recordémoslos. Un hermoso contrato con Vogue. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Una hermosa lavadora central es... Bueno, pues yo tengo un comentario de mí hacia ustedes. Han sido muy queridos. De no irnos. Bueno, mientras tanto... A ver, amigos. Sí, no graves, pero cuando hacíamos parodiario, nos hicimos una parodia burlándonos de los cienciólogos y de su mayor representante en Colombia. Y no le pareció, no le gustó mucho, entonces, abogados. Y casualmente el abogado de este personaje era... ¿Qué es Andrés López? Era... ¿Qué es Andrés López? Sí, es Andrés López. Era también el abogado del Parque Panaca, de quien nosotros hicimos una parodia llamada el Parque Paraca, que era un parque de horrores. No era de diversiones, sino de horrores. Era un parque para ir a experimentar los horrores del paramilitarismo. Entonces, la casa en Bruja era una casa campesina, que solamente estaba a toda vuelta nada y de la que uno lo desplazaban. Vaya nada, así, era bien pesado. Eso está en YouTube, si quieres ver. Está en YouTube. Y entonces nos hicieron dos por uno. El abogado llegó y nos dijo, me quitan los dos. Y bueno, eso pasó en el 2006. Y de resto no hemos tenido más problemas. No, pero lo leo. Pero... Primero, espérame. Pues, por ejemplo, en el de Agroingreso Seguro, el de... Por Twitter reportó sintonía a Andrés Felipe Arias, que acá está en el DVD. Hicimos atrás como unas citas, así, como si fuéramos serios. Y entonces hay una que dice, he visto su trabajo. Que el tipo nos escribió un día, por Twitter, he visto su trabajo. Y nosotros respondimos, y nosotros hemos visto el suyo. Y ya, fin de la conversación. Entonces, pero más allá de eso, no. O sea, como gente que en realidad ha sido bastante positivo. Ahora que estamos mojando prensa mucho, pues esperamos como las... Las bultos de odio que podrán venir. Pues es que uno, digamos, estamos mentalizados a eso. Porque evidentemente estamos montándosela a mucha gente. Así como la montan a nosotros los ciudadanos. Pero pues acá hay gente muy radical, ¿no? Entonces es lo mínimo que nos podría pasar. Aunque se ha mantenido el debate en YouTube, se ha mantenido el debate muy decente hasta ahora. Ha sido más como la discusión que la insultada y tal. Pero pues bueno. Muy bien. No, solo en el último comentario de YouTube nos dijeron... Gracias, mamertos de mierda. Pero ya, más allá de eso. Pues dieron las gracias. Muy bien. Entonces, como para antojarlos, los concursos, los premios ya confirmados para el de animación de los tiranos. El primer lugar se va a llevar una cámara fotográfica Samsung PL80. Una Wacom. Es bambú. Una bambú pen and touch. El segundo lugar se lleva un iPod Nano de 8 gigas. Y el tercer lugar se lleva un iPod Shuffle de 2 gigas. Y todos, por lo que veo, se llevan su DVD. ¿Todos? ¿O quiere poner quinto? Yo pensaría que es mejor premiar primero, segundo y tercer que dar seis premios. Contimentar dos premios. Entonces, esfuércense más con su DVD. Igual, quien no lo consiga está en las tiendas muy barato. 20 mil. No, muchas gracias por haber venido. Bueno, cuando llegamos estaba esto absolutamente vacío todo y ahorita está bastante lleno. Y entonces, les agradecemos por esto y por ver el pequeño tirano que en realidad ha sido el apoyo de la gente el que nos tiene hoy echando tanta lora por tantos medios. Entonces, muchas gracias y diviértanse haciendo a su personaje que es lo más importante. Ah, bueno, nos pueden, los videos, quien no lo quiera comprar, no lo piratee, porque igual está gratis en YouTube, parodiario.tv. Como la metáfora de si le va a poner los cachos a la esposa, por favor, no lleve el CD a la casa. Entonces, no se lo vaya a comprar a San Andresito. Véalo, si no lo quiere comprar, igual véalo en YouTube. No, ¿cuál torre? Ah, bueno, ya lo subieron. Entonces, no, no lo pirateen, está gratis, igual si lo quieren ver. Y pueden seguirnos a nosotros en los pequeños tiranos en Twitter, que es Tirano Diestro y Tirano Zurdo, que ahí echamos bastante lore y estamos todos los días botando imágenes y haciendo, jodiendo la vida. Entonces, pues ahí nos veremos. Gracias. Vale, ¿vos tenías una pregunta? Ah, vale, si quieren ahorita con Pilar, si quieren inscribirse al concurso, todavía quedan, no hay rollo. O sea, si se quieren inscribir el viernes en la mañana, no hay problema, pero tengan presente que el límite es el mediodía. Ah, otra cosa, por favor, estén pendientes de las actividades que tenemos hoy. Ahorita a las 2 de la tarde, si es a las 2, Pili, la siguiente charla, a las 2 de la tarde tenemos los que les interese el cuento de videojuegos. Hoy y mañana van a ver cosas interesantes. A las 2 de la tarde tenemos la experiencia de estudiantes colaboradores por acá en la Javeriana, que hicieron un videojuego lo más de curioso con gente de ingeniería y de diseño digital. A las 4 de la tarde tenemos a la gente del Parque Explora en Medellín, y vamos a ver algo de animaciones en stop motion. Y a las 8 de la noche es nuestro plato fuerte de este campus, viene Carl Calvert de Canadá, el hombre está haciendo unas vainas, anoche estaba viendo unas cosas loquísimas para iPhones y para iPads. Nos va a hacer una demostración de diseño para videojuegos en Unity. Y mañana tenemos un taller de Unity con un par de personajes colombianos acá, igual, taller de 9 de la mañana al mediodía. Nos dijiste que éramos el plato fuerte nosotros. No, 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 por favor, el plato internacional. Comía internacional. Es, es, es.